muy buenas a todos bienvenidos y buenas tardes es un placer para mí que estéis hoy aquí en este directazo que me hace un montón de ilusión es una entrevista que tengo hace mucho tiempo en la cabeza digo me gustaría un día hacer una entrevista con este pedazo de crack que tenemos hoy mario carvajal es un fotógrafo de una disciplina que a mí me encanta y es un verdadero especialista de ella en fotografía panorámica inmobiliaria 360 con drones con ojos de pez hoy vais a poder preguntarle un montón de cosas y nos va a enseñar un montón de trucos mario es una persona dejadme que os enseñe es una persona que tiene bueno su página web que la estáis viendo ya en pantalla mario carvajal puntocom tiene aquí su portfolio ya os lo enseñaba estos días fotografía 360 nocturna de aeronaves de inmobiliaria bueno ya lo hemos visto otros días os recomiendo que pases por ahí tiene su propia escuela de fotografía tv o punto plus tiene su canal de youtube del cual hoy vamos a hablar cosas vale hoy nos va a explicar cosas que tiene aquí perlas auténticas que tiene aquí en algunos bueno todos sus vídeos pero en algunos en concreto sobre panorámicas hoy lo vamos a tratar y nos va a explicar muy bien cómo calcular panorámicas para que sepáis hacer bien vuestras propias panorámicas calcular bueno pues cuántas fotos tenéis que hacer para hacer las panorámicas y no malgastar demasiadas fotografías y perder el tiempo oa lo mejor cómo hacer el hdr muchas muchas cosas así que sin más aquí os dejo ya estamos tenemos en pantalla al amigo mario carvajal mario muchas gracias aquí te dejo con esa gente preséntate diles quién eres a qué te dedicas dónde vives cuéntanos un poquito sobre ti hola iván y hola a todas y a todos muy buenas tardes pues yo soy mario carvajal soy fotógrafo panorámista esa es como la especialidad y me dedico a hacer eso a ampliar los ángulos de visión a mostrar tal vez las escenas desde puntos de vista a veces un poco inusuales y en esas ando hoy los estoy saludando desde la ciudad donde nací cali colombia entonces estoy muy contento de estar por acá por colombia y lo que estamos transmitiendo desde acá muy agradecido iván pues por por la invitación y yo creo que vamos a pasar una tarde estupenda todo lo que quieran preguntar bienvenido el placer es mío amigo mario aparte tengo muchas referencias de mario yo ya hace hace años que sigo a mario por su especialidad fotográfica la panorámica que a mí me encanta muchas de las cosas que yo sé y de las que yo a su vez enseñado las he aprendido del canal de mario y bueno aparte me hace mucha ilusión también porque aparte sé que es una persona una auténtica belleza de persona me la ha dicho mucha gente muchos compañeros es un tío increíble tiene una historia atrás brutal así que me alegra porque en este canal a mí me gusta entrevistar a personas que cumplan esos dos requisitos uno que tengan algo que contar desde el punto de vista fotográfico y dos que aparte sean gente que merece la pena estar con ellos así que mario muchísimas gracias cómo empezaste tú en esto de la fotografía cuánto tiempo llevas cómo empiezas y ahora qué te dedicas más dentro de las fotos mira yo empecé estudiando fotografía en el año 2005 pero no fue sino hasta el 2011 o sea hace 10 años cuando tomó la decisión de cambiar la profesión en ese momento era especialista en diseño interfaz de usuario de páginas web y me cansé cambio prácticamente con una decisión muy rotunda de un día para otro y digo bueno ahora me voy a dedicar a esto y ahí fue donde tomé como la fotografía 360 como un poco de bandera porque era como muy nuevo en aquel entonces todavía no había un gran despliegue y eso tal vez ayudó ese momento en el que lo tomé y sobre todo ayudó mucho el hecho de haberme enfocado en un segmento de la fotografía que es el segmento de la hotelería y del turismo entonces por ahí me fui y hasta el día de hoy esa ha sido en la especialidad mía donde claramente se necesita fotografía de 360 grados la utilidad y el turismo y como esta mercadora de eso por ejemplo mucha gente yo he conocido a gente de hecho yo tuve ahora hablaremos de nos va con nos va hablar de material de accesorios de esas dudas que tenemos siempre sobre los rieles sobre si hace falta no hace falta una rótula panorámica yo tuve por ejemplo una rótula panorámica que no me duro mucho porque luego no la sacaba de casa y se la compra un fotógrafo que lo dejó porque empezó haciendo fotos pues para para vendérselas a google para el tema del street view y demás cómo está el mercado en este ámbito que trabajas tú mucho de 360 inmobiliaria urbana arquitectura hotel y cómo va o sea cómo va la evolución está hacia arriba hacia abajo varias cosas mira la primera que yo me enteré cuando empecé a ofrecer el tema de la fotografía 360 es que vender 360 es dificilísimo eso es de verdad es más difícil de lo que uno se imagina cuando uno aprende la técnica sale tiene un entusiasmo desbordado y unas ilusiones muy grandes que que van más allá de la realidad y la verdad es que cuando se sale a vender la fotografía 360 es difícil a mí eso me causó dificultad desde el inicio y desde ese momento yo tomé una decisión muy clara que fue voy a vender fotografía 360 pero como parte de un portafolio con fotografía fija entonces aunque a mí se me conoce por el tema del 360 realmente yo hago mucho más fotografía fija que la fotografía 360 ahora eso tiene varios ángulos desde el punto de vista de la gente que se metió con google el tema es que se ha también venido saturando el mercado y hoy en día hay una oferta muy grande google ha hecho unos cagadones tremendos porque tuvo la oportunidad de oro de poner a la fotografía 360 en un punto de altísima demanda imagínate la posibilidad que de un momento a otro google prácticamente hecho por tierra ese programa y ahí es donde seguramente muchas personas con ilusión se metieron a comprar equipos a tratar de trabajar y ya seguramente había pasado el momento sin embargo muchos fotógrafos que cogieron a google en su en su momento yo creo que hicieron un excelente negocio ahora el otro día yo hacía un un vídeo acerca de cómo la pandemia también empieza a remover otra vez como el tema de los tours virtuales y eso tú lo puedes ver a través de los propios google trends no entonces ahí está es un formato que llegó para quedarse pero que como también los drones tuvo un momento álgido y luego la hoy en día ya hace parte del paisaje la fotografía de 360 grados cuando en un momento daba tanto asombro ese asombro para mí ya ha pasado pero en este momento yo siento que hay muchas posibilidades dentro del mundo fotográfico es lo bueno que tiene hay muchísimos campos se puede tocar varios campos intentando hacerlo bien porque en esta vida muchas veces hay un refrán español que dice quien mucha barca poco aprieta pero realmente se puede hacer dentro la fotografía pues puedes hacer fotografía de paisaje fotografía de arquitectura y muchos tipos de cosas que te especialices y oye y vayas pues complementando tu actividad laboral porque tú te dedicas de forma completa profesionalmente a la fotografía a través del trabajo ojo que eso es una cosa muy importante o sea que hoy es tiene tenemos alguien que siempre decimos mucho en españa es que hay mucha gente que vive de la fotografía pero no hace fotos o sea no es fotógrafo profesional enseña fotos pero no es fotógrafo o sea realmente no vende fotos tú si tú eres fotógrafo profesional y aparte tienes tu academia tu academia bueno tu academia tu zona en la cual enseñas tus cursos y demás te tocas ambos palos realmente lo de los cursos fue desde el año desde muy temprano o sea como desde el año 2013 arrancó el tema de la enseñanza pero hasta el día de hoy digamos que ha sido el aspecto fotográfico profesional pero te voy a contar una cosa que tal vez te pueda sorprender un poco yo me fui a vivir a canadá hace tres años y medio y en canadá empecé a ver algo que me sorprendió negativamente hablando y es que yo decía llego allá no el mercado va a ser una cosa tremenda con el portafolio que tengo va a ser una cosa tremenda y me empecé a enterar allá es cuando está estudiando el mercado hombre lo que lo que pagan en canadá por fotografía es es tan bajito que yo decidí no trabajar en canadá a pesar de que mira y y claro como como en colombia tenía los clientes seguí trabajando en colombia entonces yo venía hacía lo que suena raro pero es así trabajaba en colombia y vivía y vivía en canadá porque a ver por ejemplo por darte un caso así concreto de plata si tú allá consigues fotógrafos que hagan un estudio fotográfico de por ejemplo un airbnb que es un elemento de turismo por 69 dólares canadienses y te hacen 10 fotografías todo yo y eso para mí es como lo que cuesta una foto fija de las que de las que facturó en colombia entonces yo decía yo con por esa plata no me voy a poner a no tiene sentido no no entonces es eso por ejemplo a mí me me asustó porque claramente cuando tú miras los países desarrollados puedes ver un poco el futuro hacia dónde va la cosa y yo siento que para allá para allá va un poco claro la uberización de la fotografía le llamo yo la uberización sí sí pues me sorprende me sorprende hombre sí que es cierto que cada vez hay más gente y eso lo decimos muchas veces que también muchas veces incluso bueno a ver cuando alguien hace un un trabajo para algún tipo de hotel o lo que sea pues es un trabajo profesional pero muchas veces al haber tanta gente pues se van bajando los precios bajando los precios y eso al final va atacando el mercado así que por ejemplo tenemos en el chat ahí bueno no se está hoy todavía pero tenemos dentro de la comunidad un fotógrafo de retrato brutal un amigo mío que es jose garcía que está en eeuu y nos cuenta de cómo allí da gusto porque la gente paga paga bien nadie discute el trabajo porque ven que es algo bueno y lo que vale que saben que es vale eso y lo pagan pero por ejemplo de españa tú lo conoces tampoco hay esa cultura aquí aquí es mucho la fotografía tenerla como si es algo que me hace un amigo venga viene si me tiras unas fotos en la boda así que bueno pues más o menos lo que dices tú esa uberización de la fotografía que entre todos pues podemos intentar cambiarla un poquito por aquí tenemos por cierto varias personas que ya están hablando están haciendo la coña de que no traigo invitados calvos que últimamente que todos los invitados que todos los invitados que traigo son con barba y con melena y el último directo todos con barba no pasa nada algún calvo vendrá algún día pero es para que no vayan competencia señores alguien dice por ahí que te pareces mucho a un colega del chat que es dani otero sobrino dice joder no sabía que tenías un primo en colombia le están diciendo a mí me joden mucho en la en el canal de youtube a cada rato tengo que leer comentarios como hay yo pensé que era luisito comunica lo has visto sí 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 es que hay un cierto aire hay un cierto aire ahí hay un cierto aire en la voz la verdad en la voz y en el en el y en el aspecto en el aspecto así que si oye no estaría mal que te cayes en unos cuantos millones de suscriptores de luisito comunica no lo rechazaríamos ninguno es ni tú ni yo claro que no la verdad porque no sé ni los que tiene si tiene 30 40 50 millones no sé los millones le sobran los millones de seguidores le sobre los millones bueno pues vamos a pasar si quieres hecha esta introducción y ahora que ya tenemos aquí a 100 afortunados espectadores vamos a empezar a meternos un poco en materia hemos elaborado con las preguntas que yo tengo y las que vosotros me habéis lanzado muchos a través de instagram a través de la comunidad de discord he elaborado pues primero un bloque de preguntas sobre panorámicas abierto un poco también lo que decís y luego pasar a mario en un momento determinado a compartir pantalla para enseñaros eso de la calculadora panorámicas que para los que son un poco cortitos como antonio prado de processing raw no son calculadoras físicas es una aplicación es una página web que cargas en el móvil no hay que cargar con más cachivaches vale mario primera pregunta que te hago estamos obsesionados es una pregunta que me hicieron quizá estamos obsesionados con las panorámicas buscar objetivos super angulares cuanto más angular es mejor no sería mejor que a veces se utilice que nos olvidemos un poquito de tan angular intentemos tener una focal un poquito más cerrada para tener una mejor resolución menos distorsiones frecuentemente que recomendarías tú para alguien que empieza si se tira más hacia el angular o una focal a lo mejor menos angular un 24 un 28 un 35 y no mira o sea realmente cuando tú haces panorámica a ti el ángulo que te interesa es el ángulo final que va a tener la imagen el ángulo que tengas realmente te va a implicar tomar más o menos fotos ahí está la respuesta entonces te lo voy a poner como en plata blanca tú vas tú haces una fotografía estás por ejemplo ahí vas a hacer una fotografía en manhattan verdad vea voy a compartir pantalla para que veamos el aspecto de los ángulos a ver creo que toda tu pantalla el directo es tuyo cuando tú quieras comparte pantalla que yo voy cambiando aquí las escenas bueno entonces a ver un busco me confirma si estás viendo ya para esta aviéndose tu pantalla sí señor bueno listo vamos a ver una fotografía en la que el ángulo final fueron 110 grados que fue a ver a no sólo tengo perdón que ya ni sé por dónde está panorámica aquí de una vez los invito cuando quieran ver portafolio mario carvajal puntocom bueno entonces esta por ejemplo esto es bueno muy cercano a la fecha no 11 de 11 de septiembre esto fue hace cinco años creo si cinco años y fíjate esta es una fotografía que el resultado final tiene 110 grados pero fue tomada con un 85 milímetros porque con un 85 pues porque ese día no tenía más literal fue eso yo ese día no me acordaba que era 11 de septiembre y estaba justamente caminando por ahí por el sur de manhattan haciendo unas fotografías con celular inclusive y había cargado el 85 milímetros para hacerle unas fotos a mi esposa en algún momento cuando me acordé del 11 de septiembre me bajé inmediatamente al a brooklyn y desde ahí entonces realicé la panorámica sin ningún tipo de preparación sabiendo solamente que tenía un 85 milímetros entonces el el tema es utiliza el lente que sea que él al final lo que vas a obtener en ángulo va a depender de cuántas fotografías fotografías realices yo soy partidario de trabajar con lo que uno tiene si que tienes el 18 55 trabajas con el 18 55 verdad y logras inclusive una esfera de 360 por 180 con total tranquilidad pero el ángulo final que no sea la obsesión sino en la necesidad y te va a poner este mismo ejemplo con el mismo lente pero en este caso con una foto totalmente distinta y va a ser perdóname y te trató todo a ver es que se me olvida no te preocupes por ejemplo en que santo esta otra imagen que vamos a ver en pantalla es hecha con ese mismo lente con 85 milímetros pero el resultado final es simplemente un retrato que cuyo ángulo esto debe tener por ahí y no sé pero bueno imagínate lo que puede dar un retrato o sea estaríamos hablando de qué sé yo 40 grados tal vez porque acá lo que buscaba con este retrato era lograr algo diferente de lo de la foto de manhattan aquí no era el ángulo que quería lograr sino en la profundidad de campo entonces esta es una fotografía hecha a partir de 12 fotos 12 fotos es una panorámica una panorámica en retrato en retrato sí entonces haces una foto de aquí de este pedacito una foto del centro otra de acá arriba 3 abajo otras tres y otras y otras cuantas más pero lo que quería acá no era otra cosa que lograr una profundidad de campo imposible de lograr bajo un esquema distinto básicamente lo que lo que buscaba era generar como esa sensación de fotografía antigua que tú ves con unas profundidades de campo que en una full frame serían imposibles de lograr por ejemplo si el el boc tienes bokeh en el arete en el arete y claramente una una profundidad de campo una profundidad campo muy pequeña pero también una resolución bastante grande esta foto fíjate es una foto de 200 200 megapíxeles y yo y yo entonces me ponía a hacer este análisis si yo quiero lograr en una sola toma una fotografía de este nivel de resolución que impresa ya te digo yo es impactante si yo quiero lograr eso con una un solo disparo tendría que tener una cámara de unos 39 mil dólares que te permite esto mismo si lograr una resolución así de grande y no pues yo tengo mi cámara de 36 megapíxeles un lente entonces vamos a hacerla y vamos a lograr casi que lo mismo en esa profundidad de campo que hubiera logrado con una cámara seguramente de placa porque al final lo el efecto de que quede este bokeh tan grande es el resultado del agrandamiento del sensor cuando haces una panorámica tú estás agrandando el sensor verdad y si mantienes pues la óptica pues entonces ese ese efecto se multiplica mucho verdad y ese es el resultado entonces son dos fotos que como puedes ver son con el mismo lente pero el ángulo final pues de mí me parece increíble depende del objetivo no pero claro hay que tener un control luego luego para toda la gente recalcamos nos va a enseñar cómo calcular el número de las panorámicas de las fotos que nos hacen falta por panorámica horizontal o vertical y una cosa que una de las preguntas que yo luego le voy a hacer la consulta es cómo saber el ángulo de nuestra lente donde podemos consultar bien el ángulo de nuestra lente para poder adaptar adaptarnos a estas fotos porque está 12 fotos has dicho me ha parecido que tiene este retrato y o sea me parece una locura de difícil que en esa posición no se muevan ni lo más mínimo en lo que hace las 12 tomas y que luego no haya hecho que sea o sea algo que no te case o sea me parece una locura o sea no mira a ver a mí me encantaría que las 100 personas que están acá se queden con una idea desde ya y es que al paralaje hay que perderle el miedo porque si uno le sigue teniendo miedo al paralaje no va a poder hacer sino lo que va a estar muy con camisa de 11 varas o sea no vas a poder hacer cosas realmente interesantes el paralaje le tienes que perder el miedo y va sí y entonces para ello hay que pensar que por ejemplo en el caso uno dice a pero se va a mover no eso es uno lo trabaja con la modelo yo ya le dije venite puedes quedar una un minuto quieta uy cómo así que un minuto quieta yo le entre él me tocó ya echarle el cuento cuántos minutos a usted se queda una persona para que le tomaran un daguerro tipo no friegue y quédese quieta un minuto y se quedó quieta un minuto y exactamente eso es lo que dura haciendo la fotografía mal bueno también ha sido rápido que yo tengo amigos como ricardo martínez fajardo un amigo mío que para hacer una fotografía sencillita se tira tres horas o sea que eso también implica la implica tener una gran soltura no sé si en un minuto lo hubiera hecho no sólo si yo pero perdóname es que también eso es el momento de la toma pero para llegar a ese minuto estuvimos más o menos una hora y media antes disparando y trabajando hasta llegar a la postura a la iluminación que se quería entonces realmente si hay mucho más atrás pero el momento de la toma si es muy muy cortico muy cortico y listo entonces esto es algo que eso me parece brutal es puede hacer en este momento y gracias a la fotografía panorámica pueden lograr una foto de esta sin ningún tipo de problema la resolución me parece una barbaridad y lo que esto es resolución profundidad de campo yo había escuchado de alguna foto de retrato ese tipo pero pero es que me parece increíble o sea y estar y sabes cómo sabes cómo se llama este es un se llama aysen brenniser o brenniser brenniser ese es el ese es el el nombre porque hay un fotógrafo en eeuu de ese apellido eso he hecho como las primeras fotografías así pero lo hacen con un sentido distinto y es generan como una un retrato pero pero en espacios abiertos entonces se genera un bokeh que uno la ve y dice uy pero esa foto se ve rarísimo y se ve rara es porque es hecha con focales largas en formato panorámico yo acá quería era otra cosa pero el método lo pueden buscar así brenniser con br e n y z e r brenniser así brenniser creo que lo he puesto bien en la cajetilla del chat no yo me suena haber escuchado haber visto algún vídeo algún algo sobre ello pero no lo tenía sabía más o menos pero lo veo una cosa brutal y ya que se han introducido el tema del paralaje creo que es un momento bueno para hablar de sobre explicar qué es el paralaje vale y enlazarlo con una de las preguntas más clásicas necesitamos para nuestras panorámicas sobre todo aquí nos sigue mucha gente que le gusta fotografía de paisaje de arquitectura normal pero que no van a hacer a lo mejor interiorismo serio ni vender fotos interiores de panorámicas necesito necesitamos una rotura panorámica realmente qué accesorios tú nos dirías que son indispensables sí o sí aparte del tripo de la cámara y demás qué accesorios realmente necesitamos para poder hacer panorámicas como estas bueno entonces qué es el paralaje es muy sencillo es la el cambio de posición de los objetos cuando el punto de vista cambia miren por ejemplo acá este micrófono verdad ahora no tenemos estas deja de compartir pantallas hizo un juntito listo listo entonces miren miren este micrófono está alineado con esta puntita de la de mario pero no vemos el micrófono porque sigues compartiendo pantalla es que la tengo que dejar de compartir exacto eso es que soy muy montañero en esto hermano perece 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 dejar de presentar y ahora sí señor ahí estamos bueno listo entonces supongan este es el micrófono y noten acá este triangulito verdad si tú giras para cambiar la postura de la cámara entonces lo más probable es que ahora este triangulito se desalinee de acá eso se llama para la gente esa es la explicación del paralaje el ejercicio que todos de niños hicimos alguna vez señalando con el dedo de vacío y cerrando un ojo y luego mirándolo abriendo el otro cómo se movía el dedo eso se llama paralaje y ese es el principio de la fotografía panorámica en cuanto a necesitar hacer un pegado y una costura que no tenga problemas de costura o sea que los objetos no se rompan porque la panorámica obviamente tú la haces una foto 2 3 4 etcétera y luego tienes que tener un área de solapamiento que es el área en donde las dos fotos contiguas se tocan si tú has tomado una fotografía y luego mueves el la pupila de entrada ese es el término le dice le dice punto nodal pero técnicamente es un poco impreciso el punto nodal se llama pupila de entrada que está en el lente justamente entonces si tú te si tú la mueves y los objetos están muy cercanos entonces cuando pegas la foto aparece ese corte tan maluquito tan feo que que no debería ser pero entonces ahí es donde viene el punto que si tú entiendes el paralaje el paralaje sucede sobre todo con elementos que están muy cerca están muy cerca si si tú logras o si tú tienes una escena con elementos muy lejanos la rótula panorámica sobra es más la foto que vieron de nueva york no es tomada con rótula panorámica y estábamos hablando de pues imagínate la distancia del razón sí sí o sea que tampoco es que él los lo tenga cinco o diez kilómetros no no está relativamente cerca sí pero ahí no hay problemas de paralaje no hay problemas de paralaje no existen porque están de todas maneras muy lejos pero si yo ahí estuviera haciendo una fotografía esférica y tuviera por ejemplo la barra de adelante de ese espacio tuviera una persona acá otra acá entonces ahí se vuelve más crítico tener que girar exactamente en ese punto y para poder girar en ese punto entonces es que se necesita la rótula panorámica en conclusión yo lo que le diría a la gente es primero perder el miedo una vez más del paralaje o sea saber que el paralaje puede tener unas soluciones si es que se llega llega a existir o si es que no se puede hacer nada más segundo trabajar con lo que se tiene no tenemos la rótula listo vamos a tratar de hacerla con él yo eso lo hice con la rótula esta manfrotto la la que tiene tres ejes y nada como eso no tiene stops para uno ir mirando los pasos pues simplemente yo iba fijándome por el visor iba moviéndome en función de tener un traslape pero no más no más y por qué pues porque ese día no tenía ese día no tenía ahora ser muy recursivos mira hay un hay varios capítulos en el canal de youtube donde yo le enseño a la gente vea usted no tiene usted no tiene rótula cómprese un plomo de albañil un plomo que te cuesta cinco euros en la ferretería mañana lo puedes salir a comprar cinco euros y te compras el plomo con el plomo haces vas a tener la referencia muy precisa pero extremadamente precisa con el plomo y una cuerda no lo que creo que vas por ahí o no venga venga yo les muestro acá les voy a compartir pantalla creo que sé por demás sí bueno y mira de una vez para que se me inscriban en el canal hombre que ya yo te quiero alcanzar iván tampoco muy difícil tampoco muy complicada si dijeras a processing raw cuando hacía vídeos buenos oa rumenguo pues todavía pero pero a mí no va muy complicado vas a vas a darte cuenta a ver mario por aquí ya tienes uno más eso recordad por cierto en lo que está cargando eso todos recordar que hoy tengo perdón y hoy tengo las alertas recordad perdonad que no se interrumpa por el tema de las alertas suscriptores seguidores cuando hay en directos de entrevistas corto las alertas los sonidos vale así que no interrumpo por ahí y os va a saltar en el chat los cursos y todo lo que tiene mario carvajal continua mario pero por lo pronto pueden entrar por ejemplo en el canal a ver mucho contenido ya hay 95 vídeos y por ejemplo en este lo que lo que estaba haciendo me propuse hacerlo esto es en sevilla el típico árbol de navidad que ponen verdad sí 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 y entonces entonces ahí lo que hice fue como decir bueno este es un escenario muy difícil que uno no daría un peso para hacerlo a mano alzada entonces mira este es el plomo lo que estamos espérate yo agrande un poco para que se vea mejor este es este es el plomo entonces tú pones la monedita una monedita guía en el piso y el plomo cae exactamente sobre esa moneda mira ahí hago una foto eso claramente es con el ojo de pez ahí estoy usando una cámara APS-C segunda foto ves ahí va tercera foto con un error que estoy cometiendo ahí que no me daba cuenta luego lo ve alcanzan a ver el dedo mío ahí esos son tonterías pero son errores que cuestan otra foto más y el dedo sigue saliendo y y creo que la una foto hacia arriba sí y luego quito la monedita y hacemos la foto hacia abajo si las trillas el fénit y sí claro si te das cuenta mira ese esa ese cordoncito eso no vale nada digamos lo que puede costar es el ojo de pez pero los ojos de pez están muy baratos y con eso con esas cuatro tomas me demoré 40 segundos entonces al final salió una fotografía muy interesante mira manejando claramente en petegui pero eso no tuvo más venga yo trato de ver si acá veo a si tengo la foto fotos y esta es plomada sevilla creo que es así no plomada para que vean el resultado si esto fue muy esto fue muy curioso porque porque cuando yo lo saqué le lo puse en redes sociales para que la gente me dijera si como lo como lo veía y la gente me decía no no le encontramos errores de paralaje espérate a ver fíjate que yo esa técnica se la escuché lo del cordel con un peso bajo a un fotógrafo cuando empezaba yo con las cámaras micro con tercios a un fotógrafo que se llamaba manolo bueno se llama no le voy a matar manolo portillo y hablaba de eso de te pones una cuerdecita con un peso abajo y solo con eso a pulso sin trípode vas a poder tener esa referencia sobre el giro exactamente sin más ni más perdóname un segundito yo la yo la busco por acá sí o sea es eso entonces es también como buscar la recursividad y no sólo la recursividad sino es que también el peso sabes o sea cuando tú estás cargando o sea una rótula panorámica pues eso es un peso adicional tremendo perdón un segundito sí sí claro sabe plomada árbol a era así era así para que puedan ver plomada un árbol entonces el resultado de ese vídeo que acaban de ver pues es esta fotografía del árbol este de sevilla a mano con un plomito y sin y sin nada más mira aquí está pues cuál era el reto pues es que el reto es que aquí habían elementos pues usted lo madre muy muy cercanos no es que toda la gente pegada sí 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 mira y sobre todo muchos muchas posibilidades de encontrar errores de paralaje errores de costura no es ustedes vieron el vídeo sí 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 y ahí queda mira con un plomo listo sin increíble increíble no le vas a encontrar errores de paralaje te voy a pasar luego esto para que a despreces yo se los paso por aquí en el chat para que la puedan después después ver bueno luego luego te lo paso entonces entonces eso es perderle perderle el miedo y perderle el miedo así que no nos recomiendas que nos volvamos locos de primeras con me compro la rótula panorámica no 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 cuando cuando entra a jugar la rótula panorámica cuando tú quieres hacer fotografías de interiores si te pones a hacer con plomo a mano pues vas a tener muchísimos errores y en entonces te va a quitar mucho tiempo en el post proceso yo creo que la decisión es cuando te quite mucho tiempo en el post proceso mejora el proceso mejora mejora lo que hay antes pero si no te quita tiempo pues no pasa nada claro ese es el punto cuando vayas a hacer fotos en interiores pero también cuando quieras tener tal vez un poquito de más comodidad porque si da mucha más comodidad al trabajar y menos probabilidad de error porque si tú estás por ejemplo haciendo una panorámica de paisaje verdad y empiezas a asomarte a asomarte a asomarte pues estás dejando solamente al ojo para que vea los traslapes pero si tú eso lo tienes ya en graduado en unos pasos pues entonces dejas que le dejas que la máquina sea la que la que pare y vas a tener más exactitud y menos probabilidad de error ahí va valdría la pena si haces por ejemplo una 360 nocturna con vía láctea pues si te estás asomando vas a trabajar más incómodo por ejemplo es esto entonces una pregunta en relación con esto del paralaje y ahora enseño mi rótula y comentamos una cosa me lanzaba una de las preguntas uno de los suscriptores que es el compañero de font un momentito que la voy a cargar un momento para enseñarla a ponerla en pantalla y que se aprecie una de las cosas que nos pasa muchísimo a los fotógrafos de paisaje en imágenes en imágenes de eso de fotos de paisaje un momentito que la pongo pantalla completa y es esto yo creo no es creo que ya la estarás viendo voy a ampliarla un poquito vale amplia amplia amplio y es esta es una foto de de font en la zona de en el faro de tapia de casariego es una panorámica dice haber no he hecho picado ni hecho contra picado sólo lo que es la panorámica horizontal estaba correctamente nivelado y no me lo ha dicho pero yo creo que sí que suele llevar incluso un riel panorámico un riel nodal para retrasar un poco y buscar más o menos la pupila de entrada de lente sin embargo pasa y pasa mucho y a mí me ha ocurrido también con todas las precauciones estos escalones estos dientes en el en el horizonte a la hora de coser es decir corte y es una cosa muy difícil luego muchas veces de solucionar porque tenemos este corte en el horizonte esto a qué se debe cuando hemos tomado esas precauciones o cómo podríamos llegar a corregirlos si es sólo máscaras en pete y o es algún error a la hora de realizar la panorámica está interesante porque mira esos errores sobre todo cuando uno tiene fotografías en mar y en lago se pueden deber a falta de puntos de control en pete y pero ahí se me hace que no es ese caso porque yo no creo que esto lo haya tomado con un lente tan tan teleobjetivo que haya generado una toma en donde no haya puntos de control a mí se me que eso es un angular es un gran angular seguro eso es un gran angular es seguro y entonces cuál es la causa de que el horizonte quede quede con este tipo de problemas mira por aquí nos dice de hecho tenemos aquí a de font en el chat no está que es el autor de la fotografía nos dice que es un 12 milímetros en la psc él utiliza fuji y si utilizó rail nodal y nivelado correctamente y nivelado correctamente no lo sé no teóricamente nivel o a lo mejor no niveló también algo no pero 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 bueno ahí el nivelado era importante y era importante aunque aunque cuando hacemos esféricas no es necesario nivelar tengamos lo presente vale el nivelado me parece que estuvo bien bien que lo hicieras pero el hecho de que haya quedado ese corte se debe más como a un problema de que pete gui no entendió bien la imagen yo por ahí me iría pero tendría que verla en profundidad y sabes que me interesa me interesa que lo profundicemos iván y de font y cómo lo podemos hacer vea a de fondo invito el miércoles a que vaya al consultorio yo todos los miércoles hago un consultorio de 9 a 10 de la noche hora de españa entonces ahí ahí empiezo a ver problemas que se le presentan a las personas y los comentamos ya en más profundidad que tendrías que hacer comunícate conmigo eso es gratis totalmente pero me tienes que enviar como las fotos originales para yo poderlas analizar porque sin eso no podría sería irresponsable decirte que fue algún algo algo que no no podría decirlo no lo resolvemos pero mario mario david de fondo ya sabes ahí te lo ha dicho para el consultorio del miércoles le coges en tiene el su cual el correo electrónico este es pero un tb v o arroba como es pues ponerlo del salario arroba tv o punto plus venga yo les muestro venga yo les muestro de una vez acá comparto pantalla y les muestro un segundito para los que estén interesados eso es ahí no ahí nos podemos ver este eso es los miercoles bueno es david ya sabes le mandas la foto incluso a lo mejor yo te mando una pano también para que me pasen pase lo mismo también súper súper y lo podemos ver bueno entonces tienen que entrar por triple w punto tv o tv o como dicen ustedes te de corta o punto plus tienen que entrar con triple w porque estoy haciendo un cambio de plataforma entonces si entran sin triple w van a entrar a la antigua plataforma que es esta de acá esa antigua plataforma en esta semana pues prácticamente esta desaparece entonces tienen que entrar les reitero con triple w bueno una vez entran triple w punto tv o punto plus hay una sección acá llamada consultorios ya se las voy a mostrar aquí consultorios entonces tengo dos tipos de consultorio uno de fotografía panorámica que se llama camaradas y otro de word preseros entonces entran por acá ver temporada número uno y ahí están todos los consultorios que hemos visto y el siguiente entonces el siguiente va a ser el consultorio número 7 aquí está y simplemente se inscriben desde acá de forma gratuita entran aquí a ver esto y le dicen obtener acceso gratis se inscriben me mandan las preguntas que tengan y yo con mucho gusto se la respondo vía zoom listo ahí está genial estoy haciéndole la foto yo también porque eso que ha dicho de font a mí me ha pasado también varias veces y he dicho joder pero si lo he nivelado bien pero por qué ha pasado esto hay gente que ha dicho en el chat pueden ser las olas el mar no lo tengo tan claro porque es muy recto no es una ola yo creo que es algo que hacemos mal a lo mejor falta de puntos de control no lo sé pero lo mejor es mandárselo pero ven en esa foto que de font que nos estaban mostrando si hay problemas de costura en las olas si los hay pero como dices tú no tiene que ver la ola en el en la razón final para que quede en el en el horizonte porque nosotros lo que tenemos generalmente es esto voy a puntito que comparto pantalla un poquito más de frente nosotros lo que utilizamos los fotógrafos de paisaje principalmente y muchos la culpa es mía que les hago gastar un poquito más de dinero lo típico que teníamos siempre era pues la rótula la rótula sea la que sea mejor o peor la rótula yo tengo ahí la foto yo siempre digo que para mí fundamental absolutamente fundamental un accesorio que no puedo estar sin él es este es la base niveladora para para pues eso pues para nivelar la base sobre la cual va a desplazarse luego la rótula vale para poder nuestra mera muestra mela cual la base niveladora está es esta cuando tengo también una anywhere y esta otra es la más reciente con él vale entonces bueno pues para nivelar esta tiene simplemente que es aquí abajo se nivela con esto con una con una mordaza aquí la suelta y ya está bueno pues esto lo que tenemos generalmente en paisaje esto para nivelar rápidamente y luego ya mayores el que se puede complicar un poquito más pues un riel nodal que solemos utilizar para angulares el de 140 milímetros para que no nos salga pero pero venimos más yo veo venido antes de una cosa yo veo ahí como un problema de concepto y es este tú nivelas la parte de la base de la rótula de bola pero claro pero entonces tendrías que sí o sí nivelar la parte de arriba también si miramos arriba también luego arriba y luego sea el nivel o esto y luego nivel o también la rótula para hacer el giro vale que esté todo horizontal el problema viene mucha y luego aparte le añadimos este pequeño extra vale de el riel nodal este de aquí para retrasar lo que es la pupila de entrada de la lente vale el problema viene cuando pues cuando luego con la con la rótula vale lo que hacemos es aflojar y ya empezamos a hacer filas y ya picamos aquí ya sí que sabemos que lógicamente estamos perdiendo ese paralaje correcto porque ya ya no no es lo mismo no no así el giro ahora aquí ya ya no es lo mismo entonces eso es lo que siempre muchas veces hace gente hace que mucha gente dijo es que cuando cuando ya tengo cosas relativamente cerca a 78 metros ya muchas personas se piensan se piensan si les puede hacer falta una rótula panorámica yo con esto generalmente siempre me va bien nivel o nivel o y luego ya el giro pues aquí vale eso es lo que tenemos normalmente sabes así que lo que ha hecho de font es esto nivelar y en el caso de él en esa fotografía entiendo que es simplemente nivelar y que es esto sólo ha hecho con todo nivelado el típico giro aquí vale sin llegar a inclinar ni picar ni contra picar porque haciendo esto que te he enseñado si hago picado contra picado crees que es muy bueno hacemos fotos pero porque no es un paisaje muy cercano pero ya es un gran riesgo claro sí pero no eso es eso es absolutamente corregible a través de la me llamada punto de con puntos de controles horizontales que están hechos para eso para darle una continuidad a la línea del horizonte y no tener que desgastarse en photoshop haciendo nada más esa no la conozco mira eso puntos de control sí conozco pero los puntos de control horizontales no no me suena si esos son súper importantes para este tipo de paisaje porque tú no tienes estructuras verticales donde uno usualmente pone los puntos de control de forma vertical pero si tiene puntos de control horizontal ptegui por cierto aquí dice miguel de araña miguel dice dices iván con la rótula tuya creo que no te hace falta la rótula niveladora si hace falta miguel en el caso él se refiere el compañero miguel a que esta rótula que yo tengo voy a quitar esto esta rótula que yo tengo tiene tiene este plato en el cual puedo hacer también el giro aquí entonces vale puedo hacer este de arriba vale entonces sí que es cierto que en una en una panorámica que estuviese horizontal completa que no fuese yo a picar ni a contra picar no me haría falta la base niveladora y podría hacer el giro aquí si está pero el problema es que cuando si el trípode está en que si yo quiero hacer una segunda fila e inclino aquí ya como no tenga la base niveladora esto va a estar totalmente inclinado ya está estos estás de aquí estas chismas estas estos giros superiores si está todo nivel o perfecto pero como piquemos o contra piquemos ya ahí es donde sí que la base niveladora viene bien vale pero claro mi duda es lo que decía a mario el tema de rótula panorámica que ya te permite pues tener el eje vertical el giro y que ya te permite un ajuste pues perfecto vale si dime ah no es que como tenía el retraso me quedé ah claro claro vale no eso sí eso es cierto me parece que con sólo lo que ustedes tienen no es necesario para ese tipo de paisajes no es necesario ponerte a llevar nada más pero que te puede facilitar la vida sí entonces ahí entra como la decisión sobre la base de qué tanto lo vas a utilizar si es sólo para una foto de esas yo no lo no compraría una rótula panorámica qué opinas sobre estas rótulas déjame que tenga una consulta también estas otras las preguntas que me habían lanzado un momentito qué opinas sobre este tipo de rótulas vale estás vale me deseando por qué cargar está vamos a ver si carga tampoco carga que pase con alguien pero no carga nada ando venga en amazon lo cargamos este tipo de rótulas vale este tipo de ruedas este tipo de rótulas con giro inferior que las hay con giro inferior en las cuales tiene pues este tipo de ajuste espérate porque yo lo yo lo ve baja un poco retrasado sí 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 te vendrá algunos segundos de retraso es una panorámica and oer vh 10 es una panorámica que te permite bueno pues que el picado y el contrapicado sea que no sea como el de una rótula de bola vale y que tengas esa 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 opción de que ver qué grados estás girando picando o contrapicando vale no sé si quieres que tiene alguna ventaja realmente para nosotros sin meterse en rótulas panorámicas pero alguien que diga yo cuando sin necesidad de roto la panorámica aparte del riel me meto con una de estas sabes porque hay gente que se la está comprando también por otras cosas y claro al menos te evita ese esa que la rótula se te vaya de bola a un lado o al otro no sé si has utilizado alguna vez estas o no no nunca y de hecho es primera vez que la veo sabes no yo esta no la conocía pero puede ser interesante para evitar eso que exactamente tú estás diciendo vale la pena ya que lo estás diciendo vale la pena probar la yo ya que lo dices de pronto hasta la compro para un vídeo es pues vivió pues hecha ojo ojo pues ojo porque aparte de la vh 10 ahí está misma es sólo que creo que sólo la tiene aliexpress en amazon no con un rotador abajo o sea que esto tiene pero aparte en la en la base tiene un rotador vale que es vh 10 r y abajo en la base tiene rotador entonces claro hay gente que las está utilizando para los trackers y demás y a mí me parece interesantes por eso quería preguntarte si tenías alguna experiencia con ellas no ninguna pero pues como que me voy a comprar una para hacerle un río si lo veremos lo veremos en tu vídeo por aquí te vamos a decir un montón de preguntas qué opinas bueno software para ti que software para ti es imprescindible para panorámicas o sea por el trabajo que yo hago pues ptegui necesariamente no además porque porque es que ptegui te da una serie de opciones muy interesantes a ver les pongo solamente un ejemplo una foto como esta voy a compartirles pantalla para que vean la potencia a la que se llega en comparación a los hechos en en live o con pegado de panorámicas con photoshop por ejemplo la ahí estoy compartiendo pantalla ya eso es entonces denme un segundito les muestro siete ideas foto panorámica tengo una conferencia les voy a dejar el precio para que la chismose en donde justamente muestro esas pero un segundito mario carvajal donde justamente muestro de qué manera y las proyecciones se pueden se pueden modificar y es una de las potencias que tiene el propio ptegui cuando hablamos de proyección estamos hablando de la proyección equirectangular la proyección mercator no sé si les suena la proyección por ejemplo vedutismo la proyección transverse transverse entonces por ejemplo en el caso de una panorámica de ciudad en la proyección vedutismo puede ser súper interesante porque te pone las líneas totalmente rectas y aquí les voy a poner un ejemplo ya no tanto para paisaje donde donde no se necesita esas verticales esas diagonales también pero por ejemplo en la fotografía que les mostré de 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 nueva york ahí utilicé una proyección vedutismo y eso lo explico por aquí a ver a ver si lo encuentro rápidamente o justo aquí miren así es como lo pega ptegui pero noten el puente de brooklyn a la derecha píllate lo iván si 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 le notas una curvita si bueno listo entonces cuando lo mandamos con proyección vedutismo esa esa curvita se corrige míralo aquí ya corregido mira el antes aquí lo ves sí sí y el mes y el después son estos detalles que te permite manipular ptegui ves entonces ya sólo como por esto que a propósito el vedutismo viene de venecia es como una corriente pictórica que lo que buscaba era hacer las proyecciones de las líneas totalmente rectas esto por ejemplo es una pintura hecha con esa con ese tipo de proyección y como dato ahí como curioso nota que arriba el boceto de esa pintura fue realizado con la caja de luz la el digamos el antecedente de la cámara fotográfica y entonces iban lo calcaban y claramente entonces las líneas quedaban totalmente rectas eso se llama vedutismo y esto es una de las posibilidades que tiene ptegui si ya tú te vas al airroom tú no podrías controlar eso y ya te toca aceptar la proyección que te que te brinda yo mira yo sin ptegui no hubiera hecho el portafolio que tengo así te la pongo de clara no lo hubiera hecho es que aquí muchas muchas muchos de los compañeros algunos tienen hay otros programas como por ejemplo aunque ya no está disponible image composite editor el hice de microsoft pero claro no tenía las opciones de las opciones de máscaras de poder controlar las máscaras que metes o que quitas algo no tenía puntos de control cuando no te casa por defecto hay gente que utiliza hacking que no sirve gozarás que es el programa este gratuito pero que es muy lento es extremadamente lento es lentísimo entonces yo siempre lo dicho digo para mí que hago mucha panorámica ptegui es imprescindible imprescindible porque la velocidad de trabajo la fluidez la precisión lo bien que se trabaja con las máscaras es que es una maravilla entonces para mí me interesa alguien que no haga mucha panorámica pues que lo valore que lo valore pero para mí efectivamente por eso quería preguntarte que para ti ptegui es imprescindible también en el punto la pregunta que no se tiene que hacer es que tanto lo voy a utilizar y si lo voy a utilizar poco realmente yo lo pensaría pero si va a ser como parte de tu de tu flujo de trabajo es imprescindible mira iván yo tengo un webinar que lo pueden ver gratis en youtube en donde enseño una cosa que para muchos puede resultar muy interesante y es un flujo de trabajo en el que primero tomó 50 fotografías esféricas en un parque en un trayecto de 4 kilómetros en un recorrido de 4 kilómetros 56 panorámicas en una hora y luego el pegado de esas 56 panorámicas esféricas me refiero esféricas para hacer un recorrido virtual lo hago como en 14 minutos el pegado de 50 fotografías 56 exactamente gracias a una propiedad que tiene ptegui que es el trabajo en lote o bats y entonces eso por ejemplo suele ser pues muy imprescindible para alguien que trabaje especialmente las esféricas las esféricas ves entonces el que haga esféricas necesariamente tiene que meterse en el lado de pp que haga panorámica y que la que eventualmente gente pues ya en gasto creo que si se podría ahorrar pero estaría desperdiciando esa oportunidad tan maravillosa que es lo que pasa iván que uno se mete uno se mete a ptegui la primera vez y queda loco loco porque porque no hay como una intuición no es un programa intuitivo es un programa que uno lo ve y dice pero esto qué es o sea por dónde empiezo es es de verdad tiene una experiencia de usuario pésima pésima por aquí lo que nos dicen una cosa que sí que es pésimo ptegui es me dicen mario perdón iván dile a mario a ver si les pides a los de ptegui que se hagan un descuento que a ti no te hacen caso es que yo se lo han dicho muchas veces y yo se lo he preguntado dos o tres veces a los de ptegui y los de ptegui te dicen que no que no hay descuentos que son lentejas que es que te queda o así o lo dejas no hay más a mí me respondieron lo mismo porque yo yo busco siempre para mi comunidad descuentos por ejemplo tres de vista es un software para hacer tours virtuales ellos le dan a la comunidad mía el 20% de descuento y así con varios software y toqué puertas en ptegui y me respondieron exactamente lo mismo que por política ellos no hacen ningún descuento ni black friday ni nada 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 ni ofertas nada es increíble esos son holandeses y pues sus razones tendrán pero no hacen no hacen descuento de absolutamente nada ya lo sabe chicos que no es cosa que a mí no me hagan caso en mario tampoco ya no es cosa de los calvos tampoco o sea no es cosa y por ejemplo también me preguntan en el chat autopano a ver autopano está muy bien pero el problema autopano es que autopano el que quiera no lo va a poder comprar porque autopano ya no existe ya no se comercializa el que haga ya su jack sparro lo que quiera a lo mejor lo encuentra pero ya autopano ya no existe no sé si tú autopano lo utilizaste en algún momento claro lo evalué porque fíjate que la impresión que me daba te hablo del año 2013 cuando evaluó autopano con ptegui era como a ver será que ya dejó ptegui para irme por autopano porque daba la apariencia de ser más sencillo y después de hacer mucho análisis terminé en ptegui regresando y determinando que aún que se vendiera en esa época pues no había muerto aunque se vendiera yo me quedaba con ptegui yo me quedaba con ptegui o sea ptegui es difícil la curva de aprendizaje es complicada pero una vez tú ya le cogiste el tiro que para eso necesitas que alguien te diga claro mira es que es por aquí por ejemplo te voy a poner un caso las fotografías de dron sí yo creo que pronto en el público hay más de uno que tiene dron los que tienen dron porfa ponga ahí en el chat vale si es más vea les tengo regalo yo no tengo yo no tengo los que no tienen pero si alguien tiene dron ya sabe alguno tiene dron por aquí que ya lo sé yo que alguno tiene dron sí el tema con el dron es este sobre todo ahorita último yo me compré el mini el mini 2 ese es un dron iván que yo te lo recomiendo pero a mí no me recomienden más porquerías no quiero gastar más no quiero gastar más vale la pena ese dron vale la pena yo estoy enamorado de ese dron porque la relación calidad precio está muy buena y sobre todo como la posibilidad de volarlo en ciertas áreas por ejemplo por darte un caso en canadá yo lo puedo volar técnicamente de forma legal en partes de la ciudad sin ningún tipo de problema ves entonces es interesante bueno entonces el regalo que les quiero dar es este vea les voy a mostrar acá les voy a mandar un enlace para ahí les estoy compartiendo pantalla ahí ya lo están viendo entonces dentro de todo lo que tengo acá hay un curso nuevo que recién lo saqué hace hace un par de semanas que es cómo procesar en ptegui una fotografía hecha con dron entonces así sea que no tengan dron esto este curso podría ser muy interesante porque planteó una metodología de pegado de fotografía panorámica en este caso aérea no este curso vale 39 euros pero sabes que iban se lo voy a dejar en un euro un euro que no tiene un euro ya sabéis señores un euro un euro te voy a mandar te voy a mandar el cupón vale polo y luego lo podemos por instalar no es muy fácil es muy fácil es una marca de chocolates que se llama ferrero 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 pues con una chica que se apellidaba roche hubiera sido gracioso la cosa era sido el hijo hubiera sido muy gracioso a ti te pagó el euro puerto torro que tú tienes el euro pagado por mi parte amigo mira entonces entran acá le dicen obtener acceso por 39 euros por lo que si quieres lo que en su correo y cuando vayan a ser mira aquí con los los enfermos por correo estoy compartiendo pantalla sí 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 te comparte pantalla bueno haces esto luego siguiente y cuando le das siguiente bueno le pones ahí una contraseña en este caso me la está pidiendo porque estoy entrando con un usuario y cuando te pida el pago entonces aquí dice tiene un cupón y entonces le vas a poner ferrero ferrero aplicar listo un euro y ahí lo tiene pero eso está solamente hasta mañana ahí les de cuenta perfecto pues ahí lo ponemos ahora lo ponemos aquí a los 133 de aquí yo en cuando termine luego me lo cojo que por un euro aunque no tengo drone pero ya lo tendré y los que tenéis drone ya sabéis ya sabéis bueno a por ello entonces dentro de estas fórmulas que yo planteo acá hay una que se llama el viewpoint que esto por ejemplo no lo tenía el autopano giga porque venimos desde esa pregunta no del autopano giga entonces el viewpoint te hace un pegado teniendo en cuenta un punto de vista distinto que quiere decir eso que si la fotografía no fue tomada con total precisión con una rótula pete y entiende que esa esa toma tiene imperfecciones de paralaje y entonces plantea un algoritmo distinto para hacer este pegado con una mayor flexibilidad se llama el viewpoint y eso lo pueden tener en cuenta acá y otra cosa que van a darse cuenta acá es hay una técnica que yo empecé a desarrollar con una fotografía que fue súper difícil de tomar que fue la de buenos aires no sé si la has visto iván pues he visto muchas pero si me dice cual he puesto en el chat el enlace vale creo que ha puesto correcto súper bueno entonces este planteamiento fue muy difícil porque me dijeron vamos a tomar una fotografía gigapíxel pero aérea en hora azul entonces aquí se vuelve ya un tema muy del muy complicado de trabajar esto era buenos aires es buenos aires no la avenida 7 de julio entonces lo que quería acá esta empresa que se llama infobae los que me contrataron fue hacer una fotografía en la que tú te pudieras acercar y acercar y acercar y acercar y acercarte y hasta el tipo mira hasta este tipo de nivel ves ellos y es con qué está hecho eso esto es un inspire es un drone inspire es este pero con una cámara a psc y un lente 50 milímetros o sea el lente utilizado para hacer esto fue de 75 milímetros el equivalente a 75 milímetros entonces el punto de hacer una foto de estas es que se vuelve muy complicado el tema del manejo de la luz por el cambio que hay porque esto claro hecho si te estás dando cuenta en plena hora azul si la hora azul tú sabes que demora 9 10 11 minutos no así era más y el cambio es súper rápido entonces cuando empezamos a hacer esta es una foto hecha a partir de 200 imágenes aproximadamente y tomar 200 imágenes en un drone de estos equivale más o menos como a 20 minutos entonces el cambio de luz que se sufrió al hacer está esta fotografía fue muy grande entre la primera toma y la última porque fue la primera toma con una distancia de 20 minutos de las de la segunda entonces ese ese problema lo resolví con excel tablita de a una nivelación cogí la primera foto con la última mire los grises y hubo dos cosas que cambiaron la primera la exposición sí y la segunda el balance de blancos eso te cambia entonces en la tabla de excel puse la la exposición correcta mirada en como en la línea que tiene lightroom de exposición de donde tú le mueves como en la exposición es esta y luego la última para nivelarla la línea se corrió tanto entonces esa diferencia tú la tienes que ponderar en el resto de las fotografías y para eso es la tabla excel entonces es fue algo muy interesante que descubrí haciendo esta fotografía y que en el curso está está totalmente explicado porque en el curso hago una fotografía también aérea 360 ahí en montreal y explico de principio a fin como se hizo hago en este curso esa explicación y doy como los archivos en raw las acciones de photoshop y todo para llegar a la misma fotografía no se lo pierdan entonces pues no la verdad la foto de la esta foto panorámica se lee en tranco o perdón porque aquí no tengo compartir tal vez te puedo compartir aquí en él en el mit sí 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 en el chat no sé si lo voy a ver aquí sí 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 lo tengo lo tengo lo tengo para que se lo envíes a la gente y puedan disfrutar de estar desde lo de esta foto estoy poniendo ya es muy interesante mira iván mira te muestro ahí lo ha puesto más lo más lo más chistoso de esta foto es esta es esta parejita que estaba aquí en el edificio panamericano mira lo analizaste todo bien lo analizaste todo adiós 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 y inmortalizados yo me di cuenta de esto por los comentarios que es de la gente de la gente y empezaron a salir comentarios muy muy bonitos alrededor de la foto y muy chistosos y la gente se dedicó a ver ventanas y por ahí vieron a una mujer pues yendo desnuda pues me parece increíble este detalle mira este es un chalet que se mandó a hacer un español que vivía en buenos aires un chalet en lo alto del piso para que para ir a hacer la siesta el tipo vendía zapatos tenía una fábrica de zapatos y se mandó a hacer este chalet aquí en lo alto de los edificios mira cómo son los españoles no bueno los que tienen dinero los que tienen dinero por aquí alguno dice que esperemos que el que fuese su mujer el el del hotel panamericano que fue de su mujer ha dicho alguno bueno ya ha puesto aclaramos señores he puesto este regalo de curso fijaos si no estaba previsto porque esto me lo ha dicho ahora si no yo hubiese tenido configurado un bot que recordase este curso pero bueno le vamos a decir que no lo deja activo al menos hasta mañana para que luego lo pueda compartir en instagram y ese regalo del curso que nos hace un euro que es un regalo pues el bot acabo de configurarlo en este ratito para que cada 10 minutos os recuerde el enlace y el código ferrero para que lo podáis coger yo en cuanto termine el directo me lo voy a pillar también para cuando me compre ese mini aquí en españa es que el problema es que lo de volar los drones está más peliagudo y por ejemplo en toledo donde yo estoy está todo restringido por completo por aeropuerto por o por helipuertos o por base militar no hay forma entonces pues tampoco le saca tanto partido pero bueno que tengo muchas ganas de tener uno te va a preguntar cámaras 360 que era bueno me han lanzado esa pregunta para ti qué opinas para hacer vídeos y para hacer o incluso tours o cosas las 360 por ejemplo yo tengo la insta la 360 one r que es mejor la normal la 360 normal pero bueno yo tengo la one r qué opinas de ese tipo de cámaras para estas fotos pues han venido han venido avanzando a pasos agigantados las primeras y era un poco decepcionante ver la calidad la gente se las compraba con mucha ilusión pero cuando empezaban a tomar las fotos y comparaban con lo que los fotógrafos 360 hacen con cámaras de slr siempre se siente como esa diferencia y genera y genera una y si una insatisfacción sin embargo de las últimas cámaras que he visto ya empiezan a tener visos de cámaras que con unos muy buenos resultados por ejemplo la la z1 de rico teta y esa esa cámara da muy buen resultado sin llegar a ser todavía por supuesto como una cámara profesional pero la la que tú tienes o sea la yo donde le veo un gran potencial con la one r la one x2 es que esa posibilidad queda de hacer vídeo plano pero a partir del 360 a partir de la captura del 360 de tal forma que es en la edición donde tú cambias la visión a mí eso me parece una genialidad porque entre otras cosas tengo que ser muy sincero iván a mí lo que es vídeo 360 me aburre y en parte la fotografía 360 también me aburre o sea como que como que uno dice bueno y dónde está la gracia por ejemplo de tus fotos que son tan preciosas esas vías lácteas esa esa esos paisajes donde viene esa gracia de una foto de iván ferrero digo yo para mí no sólo en la exposición y tal sino en la composición en la composición si tú estás ahí con tú he visto fotos tuyas por ejemplo con el clásico flash que es muy bonita acá y sale una vía láctea ahí cierto sale la vía láctea para el otro lado y entonces ahí hay una composición en foto 60 mucho de lo que la composición se pierde la composición vista como eso como como meter en un marco cosas y sacar otras y organizar las cosas que quedar dentro es es una fotografía 360 se pierde se pierde porque la escena sale toda o sea quien compone finalmente es el espectador girando y eso a mí me genera cierta cierto aburrimiento y con el vídeo 360 también yo te digo no soy de los que va a ponerse unas gafas a mí me causa aburrimiento de ahí que de ahí que gran parte como el trabajo y la preocupación mía ha sido siempre buscar puntos de vista un poco diferentes para suplir esa carencia que tiene la fotografía 360 de la composición en general las cámaras 360 están muy interesantes pero no esperes una calidad como la que obtendrías con la de ese lado por supuesto a mí por lo que me gusta la 360 la cámara la pano la insta por ejemplo es hace poco por ejemplo hice un vídeo en el cual bajaba un acantilado en españa que se costa quebrada en bien crees es una zona escarpada tiene un riesgo bajar y claro mola mucho enseñar a la gente por donde bajas con el palo extendido con cuidado y luego decidir lo que has dicho tú sobre ese vídeo plan elegir que ahora enfoca allí que ahora me enfoca a mí eso es una gozada eso es una maravilla a mí me gusta para para eso y en foto a mí para lo que sí que me gusta y te voy a lanzar esta pregunta ahora qué opinas de ese tipo de si nos recomendarías alguna configuración en concreto hay estas estas panorámicas que son especiales que son panorámicas para rotulas panorámicas para ojos de pez las nodal ninja las r1 creo que se llaman son los que no las conozcáis son unas panorámicas las he comentado una vez que simplemente están previstas para hacer el giro del ojo de pez tono horizontal nunca ni picar ni contra picar y te permite hacer una foto pues eso 360 si quieres en 4 a 8 fotos según el objetivo que tengas a misas me interesan porque muchas veces al hacer una 360 tú ya tienes tu idea de composición pero luego mueves un poquito para allá y te encuentras una composición diferente que te sorprende y eso mola mucho a ti ese tipo de ojos de pez no sé qué te parece ese o si hay por ejemplo para los que tenemos una full frame alguno que digas yo recomendaría este tipo de lente o lo que sea porque hay varias diferentes tipos de proyecciones si eso es una cosa que a la gente la puede confundir mucho y es que uno está acostumbrado con los lentes rectilíneos a que le dicen una distancia focal y perdón una si la distancia pues del lente y entonces uno con esa distancia se queda convencido de que el ángulo es el mismo a uno le hablan de un 14 milímetros y ese 14 milímetros sin importar la marca siempre va a hacer el mismo ángulo pero en los ojos de pez no porque el ojo de pez tiene proyecciones distintas entonces se te hablan de una distancia de 8 milímetros del sigma sigma 8 milímetros y luego te ponen el rock y no en 8 milímetros la cobertura es diferente es la proyección que tienen entonces recomendaciones que yo daría por ejemplo si uno quiere meterse en esto pero sin ir a gastar mucho dinero rockinon 8 milímetros me parece extraordinario lente 199 dólares ese es un lente que yo lo he usado inclusive en en proyectos comerciales sin ningún tipo de problema me encanta rockinon 8 milímetros y es muy barato me parece que es el que están comentando de hecho yo creo que es el rockinon shanjan es la otra marca es otro nombre es el shanjan 8 milímetros 2.8 versión 2 sí pero ese es 3.5 ese es 3.5 ese a mí me gusta mucho para full frame verdad luego por ejemplo para el caso de la cámara a psc yo tengo una nikon de 800 y tengo también una sony a 6300 pequeñita la de las mi roble entonces con es con esa mi roble es lo que pasa es que ahí sí me interesa ponerle el lente más pequeñito entonces hay un lente para los que tienen sony que se llama el sam yang o rockinon 7 7.5 milímetros pero es un lente para micro cuatro tercios exacto que luego hay que coger el adaptador y después en la rótula no dan ninja y ese sería tu recomendación para sony digamos no para full frame meses si ese es muy bueno porque 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 te da a ver uno que busca en un ojo de pez que trate de tener una cobertura de 180 grados verticales y que y que no tenga tanto desperdicio de sensor porque cuál es el problema por ejemplo con el el sismo y metros esto full frame queda un círculo completo y el sensor se desperdicia yo le hice el cálculo en un 48 por ciento o sea el 48 por ciento del sensor no se va a utilizar porque queda viñeteado queda con un negro ves para que quede el santo eso está mal porque desperdicia sensor y el resultado final de la panorámica es más bien pequeño en cambio si utilizas por ejemplo el rockinon entonces va pasa ya no tienes el círculo completo sin un semicírculo y vas a aprovechar más sensor pero si ya tú tienes dinero para para invertir en esto y quieres hacerlo a nivel profesional en canon tienes el 815 que es un zoom en ojo de pez y en nikon tienes lo mismo el 815 ojo de pez entonces qué pasa que ahí como tienes ese zoom puedes trabajar a una distancia focal de 12 milímetros y ese te da la mejor cobertura pero esa cobertura es la misma que tendrías con el sam ya en 7.5 milímetros puesto en las zonas maravillosa y te queda súper liviano súper liviano eso para que lo entienda la gente un poco para no liarnos mucho antes de dar paso a otro a otra a otra temática de las calculadoras y demás un momentito sr está hablando de esto de detener ojos de pez como éste de hecho fijaos justo ha salido un post de mario carvajal en el cual puedo pues fijaos como dependiendo de la proyección que tenga el ojo de pez pues veremos a lo mejor un círculo completo dentro del encuadre o no podemos ver los 180 grados enteros en horizontal o también en vertical y en función de eso según la lente que pongamos en la cámara que pongamos podemos tener la panorámica 360 en cuatro tiros y eso a mí me ha resultado siempre muy interesante porque te permite trabajar con una rapidez brutal si queremos hacer panorámicas muy extremas como las que hace por ejemplo alessandro cantarelli vale y bueno pues eso se trata de este tipo de rótulas en las cuales se encaja están hechas a medida de ese objetivo que compras del rock y no del que sea bueno pues es un rotador con un aro para que encaje ese mismo ese mismo tipo de ojo de pez así que bueno a mí me parece muy interesante por eso le quería preguntar por alguna recomendación de eso a mario no la r1 mira y con nodal ninja vas a tener varias referencias de esta de esta rótula que es la r1 la r20 y la r10 mi recomendación la r1 porque la r1 te permite manejar ángulos que pueden ser interesantes por ejemplo en fotografía esférica cuando tú utilizas varas uno cuando se vuelve fotógrafo 360 busca además de trabajar con el trípode trabajar con varas para poder elevar la altura no si esto pasa que por ejemplo tú puedes comprar una vara de tres metros varas de seis metros y adquieres un punto de vista mucho más bonito entonces cuando tienes esas varas lo ideal es que piques un poco la el lente para que vas tener como se te vuelve la parte de abajo el piso lo más interesante de tu escena que quede con mayor nitidez entonces lo giras para abajo si estás haciendo una fotografía digamos más en el piso entonces lo puedes girar un poco hacia arriba entonces te da esa ventaja del giro eso te lo da la r1 la r20 se queda quieta pero es una rótula que yo recomiendo 100% porque es liviana o sea realmente cargar con esa rótula es muy sencillo y porque vas a no solamente es liviana sino que es muy precisa mucho más que la rótula de escuadra es mucho más precisa tú haces una toma tienes bien calibrada esa rótula la pegas pero en un minuto en pete y eso el que te pegue te da como una una sensación chévere como que como que estás avanzando y seguridad y seguridad se vuelve un poquito y seguridad y antes de pasar si quieres a lo de las calculadoras y hablar de los hdr si las calculadoras de panos luego ya dejo alguna pregunta para el final si eso hay una pregunta que me habían hecho cómo harías tú una panorámica en la que además quieras sacar trazas de coches o sea a las estelas de los coches es una pregunta que me hicieron ayer o sea hago toda la panorámica entera y luego sólo me dedico en esas trozos hacer estelas estelas y luego lo fundo no 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 yo lo que hago es sencillamente tener el cálculo del ángulo verdad si por ejemplo estoy trabajando con el rock y no yo ya sé estos son 180 grados eso no me lo da entonces lo reduzco y más o menos este es el ángulo entonces ya uno le coge como el tiro no entonces qué pasa que yo ubico el lugar por donde sé que va a pasar la traza de ese de ese auto y entonces calculó y hago una toma tal vez 234 segundos mientras pasa y de tal manera que ese trazo me queda dentro de un solo frame o sea dentro de una sola toma y lo hago muchas veces ese problema yo ya me enfrentado y lo he hecho es así disparando muchas veces pero simplemente calculando que el auto no se salga del ángulo al que está disparando la cámara y eso es todo no sería muy difícil hacer una traza que incluya dos un movimiento de cámara eso no eso no se sería complicado se te corta y eso se ve feísimo eso es lo que dice aquí es lo que dice césar moya aquí el problema es que luego en pete y la base y las estelas porque a lo mejor no casen o que al haber varias fotos luego no casen las estén claro él en el solapado las estelas sería complicado lo suyo sería intentar que las estelas estén en la misma en la misma foto eso lo mira claro que esté en que empiece y termine en la misma foto pero también pete y se va a confundir eso que dice césar es cierto entonces ahí es donde hay que utilizar las máscaras para decirle a pete y esto es lo que yo quiero pero y elimine me lo otro y apunta de máscaras de hecho ese ejercicio de las estelas lo tengo en el curso de pete y que está en te veo punto plus lo 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 pueden lo pueden ver porque ahí lo tratamos y doy como unos ejemplos de unas fotografías que hice con estelas de carros y es realmente sencillo pero es más de toma que de post proceso pues vamos bueno como vamos bien antes de pasar a las calculadoras o si quieres hacer un descanso un minuto lo que tuviera si te encuentras bien contento hagamos efecto vamos a darle bueno pues son antes de pasar la calculadora de las panorámicas si quieres hacemos una referencia breve al tema de los hdr que es algo que me preguntan mucho cómo hago el hdr para las panorámicas cómo recomiendas tú hacerlas el hdr o sea paisaje tengo un contraluz y no puedo con la cámara hacerlo en un tiro el hdr y luego tú lo montas en pte o en lightroom cuéntanos un poquito cuál es tu proceso para las panorámicas hdr listo el proceso de toma yo del hdr el problema es este que cuando si uno tuviera una sola toma digamos estuviera haciendo una fotografía fija tiene toda la posibilidad de métrica ahí en ese frame verdad entonces ahí tú tomas las decisiones el problema de medir o de exponer para una foto esférica es que no existe una manera de tener una medición global de los 360 grados entonces si tú estás en un interior sobre todo esto se va se ve mucho es en interiores cuando hacemos fotografías de interiores donde hay una ventana donde hay verdad entonces tú vas a tener hay una situación en la que tienes un exterior un interior y que quieres que salga todo relativamente equilibrado no bueno entonces en ese caso la cosa yo la hago muy sencilla el hdr yo lo empiezo a justificar en el momento en que en una sola toma no sea posible tener la información en el sensor de los exteriores ni de la parte interior entonces supongamos que estoy en una habitación esta es una habitación tengo aquí de frente una ventana en esa ventana necesito que ese exterior que está digamos al calor del mediodía de cali con el sol que hacia acá que me salga aproximadamente bien porque en eso también hay como conceptos no es a yo cuando empecé trataba de que el exterior me saliera perfecto y luego como que ya uno se empieza a dar cuenta que esa foto no sale del todo con la naturalidad que uno quisiera entonces trato de que las ventanas siempre salgan un poquito sobre expuestas es que estaba compartiendo y les estaba hablando y les estaba ya bueno si es que iba a compartir pero pero luego me encarretea que explicarles entonces tenemos acá al frente de la ventana tenemos atrás una zona oscura cuál es la metodología que yo utilizo sacar hacer una medición donde hago una medición ponderada al centro o sea no quito la parte matricial si del exposímetro y la dejó ponderada al centro no tanto puntual sino ponderadita al centro y mido la ventana ahora esa medición hacia la ventana yo ya por experiencia sé que teniendo clavado el f8 que es como el diafragma que uno suele utilizar en fotografía esférica y el iso 100 o sea si tú tienes hizo 100 f8 es exterior lo sacas perfectamente con un 500 o un 250 o sea te va a salir bastante bastante decente entonces yo mido mido la ventana me da ponle un 250 o y yo digo con un 250 o captura la información que haya pero si si yo girara hacia la parte de las sombras y hago la foto a un 250 o obviamente me va a salir súper oscura entonces hago la medición hacia la parte más oscura del interior también y ahí cualquier interior seguramente con con una iluminación normal te puede llegar a dar por ejemplo un cuarto de segundo un octavo de segundo por ahí entonces yo tengo dos diferencias muy grandes que tengo que equilibrar entonces ahí es donde yo digo en una sola toma no es posible sacarlo necesito hacer un muestreo que me amplíe el rango dinámico entonces ahí yo digo yo necesito que una toma tenga máximo o sea el un 250 o y otra un octavo entonces ahí entra esta calculadora les voy a compartir pantalla para para que la gente lo entienda bien que ahora lo va a comentar él ese es un vídeo que de hecho que os recomiendo que tiene en su canal de youtube mario en el cual hace ese ejemplo hace una medición de la zona más alta de luces que tiene en un ventanal y una medición de la zona de sombras dentro de la habitación y esas dos esas dos mediciones son las que ahora va a introducir en esa calculadora para calcular el bracketing hdr con exactitud bueno entonces le puedes pasar a la gente el enlace es de guión calc puntocom de guión calc puntocom bueno entonces esto es una esta es una calculadora muy sencilla que tiene estas tres opciones primero cuántos disparos voy a realizar 3 4 5 usualmente 1 con 3 resuelve un interior perfectamente y se van a dar cuenta luego cuánto es la distancia entre paso y paso sea la distancia de luz entonces un paso dos pasos tres pasos o paso y medio bueno usualmente en la nikon de 800 desafortunadamente no tiene más de un paso pero por lo general casi que hoy en día cualquier cámara te permite dos pasos de diferencia que me parece que con eso funciona bastante bien y luego el número de sets es si uno quisiera configurar un solo trío o dos tríos para poderlos luego aumentar esto por lo general siempre va a estar en uno de tal manera que aquí ya tenemos una escala en donde tenemos los tiempos de obturación en ese tiempo de obturación vemos en el centro el valor en el que uno debería tener la cámara para llegar a estos otros valores entonces tú lo que haces es moverla para saber por ejemplo si yo necesito llegar a un doscientos cincuentaavo que es el límite de las de la parte más luminosa cuánto me va a quedar por debajo entonces me va a quedar un quinceavo a razón de tres tiros separados dos pasos entre sí entonces yo digo acá a listo si yo pongo la cámara en un sesentaavo hago el horquillado de tres tomas y de dos pasos de diferencia entonces voy a tener un muestreo que me llega de un doscientos cincuentaavo hasta un quinceavo pero se acuerdan que el interior nos midió como un octavo entonces ahí uno toma la decisión de si se necesitan más tomas por ejemplo cuatro o cinco por ejemplo cinco ya sería exageradísimo porque tendríamos un doscientos cincuentaavo pero llegaríamos hasta un segundo entonces estaría haciendo tomas de más o sencillamente muchas veces lo que yo hago es decir listo no llego a un doscientos cincuentaavo lo voy a bajar un tercio por ejemplo acá que llegue a un doscientos aquí por debajo me quedo en un trece bajemos lo otro poquito dos tercios y entonces ahí yo tomo la decisión de hacerlo en esa medida para qué me sirve esto para configurar la cámara en un cuarentaavo porque uno siempre configura la cámara en la medida un cuarentaavo hdr con estos panos tres pasos y muchas veces no sabemos dónde empieza dónde acaba con esa actitud entonces acá con esto ya tú te diste cuenta que en la parte más sobre subexpuesta la vas a tomar con un décimo de segundo y no importa que decía un octavo porque es que como es un raw eso se levanta sin ningún problema y la parte más sobreexpuesta tengo un sesentavo no importa que esté dos tercios por por debajo del doscientos cincuentaavo porque seguramente si tienes un raw puedes recuperar esa información y realmente esa es la forma que yo tengo de medir por un lado y luego determinar cuál sería el esquema con esta calculadora cita está genial en ese sentido por eso porque sabiendo los valores por ejemplo yo lo extrapolo a una fotografía de paisaje en la cual tenemos el contraluz del sol y en otro extremo tenemos una zona muy oscura pues tendríamos que hacer una medición nos ha indicado en este caso podría ser ponderada al centro en la cual midamos la luz en esa zona del sol ese sería nuestro valor de referencia superior de las altas luces el 160 por ejemplo y luego en la zona de sombras mediríamos a ver cómo queda bien expuesto pues 110 120 y ya luego jugaremos con la calculadora pero sabes que con el tema del sol yo lo haría más con él con la cebra la cebra me gustaría más porque no está acostumbrada la gente en fotografía fíjate no lo utiliza tanto la gente la cebra claro porque es que sabes que con la cebra tú determinas es que este pedazo de sol que tengo aquí esta bolita yo ya sé que va a salir blanca que va a salir blanca y entonces si tú cambias la medida entonces te va a salir una bola más grande blanca o una bola más pequeña blanca entonces ese es como para mí en una fotografía paisaje yo lo mediría más por ahí que por que por una medición ponderada al centro porque si tú lo haces de frente al sol eso te va a dar unas medidas imposibles o sea te va a dar una medición matricial me refiero claro sí entonces bueno yo lo haría por cebra me gusta hacerlo de hecho en el drone cuando estoy haciendo la medición en el drone yo prefiero hacerlo por por cebra más que por otra cosa claro yo por ejemplo fíjate lo que hago es cuando hago una foto de esas pues cojo y hago tres fotos separadas dos o tres pasos generalmente tres con tres separadas tres pasos me suele valer mido yo siempre la tengo en matriciar la cámara la verdad matricial mido en la zona veo que la foto del sol va a quedar bien expuesta con esas tres y hago el resto de la panorámica con esa configuración pero claro haciéndolo así con la calculadora tienes más control sí sí es es mucho más fácil pero esto sobre todo es como para las esféricas no y luego a la hora de montar tú las panorámicas a la hora de entonces ahí hay dos opciones que suelo utilizar una es hacer el el pegado de las el pegado no la combinación de las fotos del hdr en lightroom o hacerlo directamente en ptegui entonces usualmente yo hago en ptegui la combinación porque ptegui lo hace bastante bien tiene un hdr bastante natural o sea no no te genera el hdr como tan tan gritón que no me gusta sino que te da casi que te da dos opciones mapeo tonal y fusión de exposición entonces uno ahí se maneja bastante bien y queda muy natural pero no funciona muy bien cuando tú tienes una panorámica con con gente gente o cosas que se muevan árboles entonces en ese caso el lightroom tiene un mejor trabajo de los fantasmas entonces yo he hecho las pruebas y gente que va moviéndose lightroom la hace mucho mejor y prefiero pegar las tres o cinco tomas en lightroom y luego pegar en foto en ptegui cuando ya esté el hdr hecho así lo haría yo también así lo haría yo también primero pegarlo en pp hacer el bueno de hecho así lo comenté los vídeos primero hacer el hdr individual en lightroom y luego ya panorámica a ptegui con las con los hdr ya con los ajustes básicos me lo mando lo mando a ptegui así que es eso sería eso y sobre llegamos a la madre del cordero sobre la parte como estás todavía compartido pantalla el tema de calcular panorámicas el tema de calcular panorámicas que es algo complicado eso de cuántas fotos hago que yo por ejemplo me pasa mucho ya yo voy a hacer una panorámica y quiero empezar aquí y quiero acabar aquí vale para tener mucho margen y lo que hacemos muchas veces la gente es a ojímetro hay dos sistemas entre los de paisaje uno ya tengo como me decía el otro día un compañero en deco guerra tengo cogido el giro de muñeca ya tengo cogido el giro de muñeca y giro siempre y yo igual también reconozco que tengo casi cogido el giro de muñeca y sé lo que giro otros no yo miro directamente ahí busco ahí y a ojo buen cubero pues hago pum 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 entonces nos pasa que acabamos solapando muchísimo por mucho y yo siempre lo he dicho muchas veces ante la duda tu solapa tira más y ya está que luego son las fotos son gratis y ya está pero claro cámaras muy potentes 40 megapíxeles empiezas a hacer panorámicas de 7 de 8 de 9 filas de 8 de 9 fotos luego voy a hacer otra fila para arriba para hacer la panorámica de la vida pero si me quedara corto pues hago tres filas y otras y otras 7 8 y se convierte en una locura por eso me interesa mucho el tema de explicar cómo saber más o menos de una forma exacta voy a mirar chicos vas a necesitar tantas fotos en el horizontal y tantas para arriba para poder no tener luego que utilizar siete tarjetas de 128 gigas en un viaje bueno entonces lo primero que uno debería saber cuál es el ángulo de cobertura entonces este ángulo aquí estoy compartiendo pantalla ese ángulo uno lo puede saber por ejemplo en ciertos hitos urbanos pulsa pulsa en la pantalla que creo que estás todavía entremedia ahora ya está ahora bueno entonces les decía uno necesitaría saber cuál es el ángulo de cobertura que va a necesitar y para ello hay algo que puede ser súper interesante a ver si yo tengo por aquí en favoritos por aquí de obtener y les paso este dato tal vez aquí lo tengo en el zoom y creo que este fue el primer vídeo que hice del canal donde explico justamente eso y aquí tengo una serie de enlaces muy interesantes y uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de hacer unos cálculos del ángulo de lo que va a tomar en relación con la posición en la que uno va a tener pero te reitero esto solamente funciona cuando tienes como un hito urbano que tú puedas determinar te voy a poner un ejemplo eso se llama calculator y a ver si ya me entra aquí un segundito aquí está esta calculadora es una calculadora pensada en cámaras de seguridad en hacer como una cobertura de cámaras de seguridad pero que uno la puede aplicar a la fotografía panorámica de esta forma mira por ejemplo aquí esto creo que justamente es nueva york si yo no conociera nueva york quisiera planificar hacía muy al estilo de foto pills la la foto que yo quisiera realizar entonces yo tendría que establecer en dónde me voy a parar cuál va a ser el lugar entonces les voy a mostrar acá cómo sería yo digamos sé que aquí hay una hay un lugar donde me puedo parar y esto lo puedo lograr ver a través de street view por ejemplo entonces yo sé que acá tengo un tengo la posibilidad de pararme con mi cámara listo desde acá entonces yo tengo este ángulo date cuenta este ángulo tengo una un personaje ahí como como él eso sería como el centro de del ángulo perdón el centro del frame y ese centro pues yo lo puedo manipular de distintas de distintas formas primero puedo abrir el ángulo puedo cerrarlo entonces por ejemplo en un hito urbano por eso mi insistencia en esto yo me doy cuenta que esto que hay acá es esto es la esta es la estatua de la libertad entonces yo quiero hacer una fotografía donde esté manhattan donde se vea la estatua de la libertad entonces vamos a agrandar esto donde se vea en un solo punto la estatua de la libertad y algo del puente del puente de brooklyn entonces este sería el ángulo de cobertura cojo manhattan cojo el puente de brooklyn que es este y cojo la estatua de la libertad entonces acá rápidamente yo me empiezo a dar cuenta de pronto esto está muy grande entonces por ejemplo lo ponemos acá ahí eso entonces este ángulo que tenemos acá lo puedes ver desde acá son 110 grados entonces yo necesitaría o bien un lente que me abarque 110 grados que en ese caso sería como un tal vez un 11 milímetros de canon en full frame sí para que me abarcará todo eso o hago una panorámica entonces yo ya tengo este dato el de los 110 grados yo necesito una cobertura de 110 teniendo ese dato entonces ahora sí ya podría irme a una calculadora como panorama calculator voy a buscarlo así esta es una calculadora de panocatcher que es una empresa creo que israelita o griega que hace rótulas panorámicas motorizadas y esta calculadora es muy sencillita de utilizar entonces yo vengo acá y digo vea yo voy a utilizar una una full frame para ponerles el caso de la foto de nueva york una full frame verdad voy a hacerlo en modo por trade o sea vertical verdad esos son los datos de cámara segundo en los datos de lente voy a utilizar un lente normal rectilíneo por ejemplo de 85 milímetros ahí está un lente de 85 milímetros y en la cobertura a la que quiero llegar tú tienes dos opciones que sea full en full esférica o parcial entonces en este caso mi foto va a ser parcial entonces fíjate aquí es donde te termina el ancho y el ancho te lo está pidiendo en grados entonces ahí es donde yo digo le voy a meter 110 grados por ejemplo que es la cobertura que yo necesitaría 110 grados luego entonces me pide el alto entonces el alto ahí con el la calculadora que les mostré del mapa es imposible saberlo entonces esto ya es un aspecto más de lógica y es este si yo quiero llegar a una fotografía panorámica y sé cuál es el ancho podría saber el alto si sé cuál es la relación de aspecto a la que quiero llegar para mí una relación de aspecto o una proporción en panorámica muy bonito es tres por uno el 3 de ancho por uno de alto y me parece que a unas panorámicas súper bonitas cuando tú ya le metes el 5 a 1 por ejemplo se me hace que queda ya una tira como muy muy alargada pero el 3 a 1 es tan bonito que entonces yo ya sé que que 110 grados de ancho me daría cuánto de alto entonces lo que hago es un cálculo muy simple 110 dividido entre 3 verdad y eso me da 37 entonces yo ya sé que el alto van a ser 37 grados si me entendiste ahí como es una parte muy lógica verdad si yo por ejemplo quisiera hacer una relación de aspecto del de una foto normal sería de tres por dos más o menos y así bueno listo entonces yo ya tengo el ancho y el alto y acá viene un dato que realmente es irrelevante para lo que vamos a hacer esto solamente se usa para cuando tienes estas calculadoras estas rótulas motorizadas y es el top entonces ellos te lo explican acá de esta forma no el horizonte este sería el alto y tú le pondrías del horizonte una medida en grados hacia arriba pero ahí no se compliquen porque realmente si no vas a hacerlo con una rótula motorizada no lo necesitas y luego entonces viene el overlap que sería cuánto de solapamiento queremos entre foto y foto verdad y ese solapamiento 25% es más que bueno 25% va a estar perfecto de manejense como por el lado del 25 al 30 por ciento menos ya les puede causar problemas si ustedes le ponen ahí 10 y tal no déjenlo en 25 por ciento y luego esta calculadora tiene algo muy chévere y es que te dice bueno pero el 25 por ciento a veras o mínimo entonces en qué consiste esto que el solapamiento se da a ver yo les muestro aquí más bien para poderles perdón un segundito quito pantalla para que me vean para poderles explicar eso que es una tontería pero que funciona mira el problema es este que si ustedes hacen el solapamiento se calcula en la línea cero es decir cuando yo estoy sin inclinación entonces yo ya sé que desde el punto central en la calculadora me hace el solapamiento pero qué pasa cuando tenemos que girar la cámara hacia arriba o hacia abajo que ese que el solapamiento va a ser mayor en la parte de arriba que en la parte de abajo porque en la medida en que vamos subiendo entonces necesitas menos fotos y hay un solapamiento inferior entonces ellos lo que hacen acá es preguntarte usted quiere un solapamiento en a veras o sea como en promedio o usted quiere calcularlo con un mínimo como para que no haya riesgo de nada la verdad que con un 25 por ciento con un average va a ser más que suficiente no hay problema entonces lo dejas en a veras este acá es solamente digamos cuando vas a hacer una gigapixel y que quieres que no vaya a haber error de que te queden huecos básicamente para eso es por ahora no se compliquen con éste ni se compliquen con éste pero lo quería explicar y por último optimización te dice es como para para si tú vas a hacer una fotografía esférica entonces muchas filas en la mente va subiendo vas a necesitar menos tomas si en la medida que bajes vas a necesitar menos tomas la donde vas a necesitar más tomas es en la línea del centro entonces en este caso vamos a decirle que no optimice porque realmente lo que vamos a hacer es una toma muy cerrada donde no vamos a tener mira la cobertura son 37 grados si estos son 180 grados la cobertura 37 pues no es mucha entonces tú no necesitas tener acá esta optimización esta optimización sería para fotos esféricas entonces acá por ejemplo pero no mario ahora si eso hacemos otro ejemplo en el caso de una vía láctea que vamos a necesitar dos o tres filas ahí sí que a lo mejor se vendría bien utilizar la optimización para cuando hacemos el picado o el contra picado claro porque sí porque si te empiezas a subir vas a necesitar menos fotos a eso me refiero pero ahí pero 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 ahí ten en cuenta esto que si tu rótula es manual ya pierdes ya tenemos más problemas claro porque es que tú tienes un un rotor con pasos fijos entonces mientras tú te pones a cambiar ahí el rotor que ya no te tome siete fotos sino que te tome cinco y que acá luego te tome tres mientras haces ese cambio ya has tomado las fotos entonces esto es sobre todo para hacer un patrón para una rótula motorizada entonces va por ahí tengo tengo presente listo entonces hacemos clic en a perdón aquí hay que ponerle cero para que no nos saque el error y vamos a colocar generar el patrón de toma y entonces fíjate en este patrón de toma nos está diciendo que haga tres filas cada fila va a tener diez diez tomas y justamente esto si no estoy mal mira fue esto tres filas y aquí lo podemos ver con mayor claridad en la foto de nueva york fueron tres filas ahí está una dos tres una dos tres filas y diez fotos por fila 30 fotos esféricas entonces yo hubiera podido llegar allá sabiendo el esquema de toma pero la realidad iván fue que esta foto yo no la hice con toda esa planificación sino al ojímetro vale para 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 que no vamos a pensar pues que yo tengo yo soy un frío calculador no pero si uno necesitara digamos hacer este cálculo para por ejemplo si vas a hacer una gigapíxel ahí donde funciona esto muy bien luego entonces pues digamos es eso o sea eso no tiene mayor misterio cuando por ejemplo yo me acuerdo en esta foto de ávila que conoces las murallas de ávila y esa foto tuya la ha visto si esa ha visto si está completa es 360 completo no 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 y ponle cuidado a esto porque ahí estás viendo pantalla verdad no lo sé si era recuerdo como muy amplia y no recuerdo dios y era una 360 no está ahí te vas a quedar aterrado de del ángulo porque uno siempre cree que la panorámica es una cosa de un ángulo bestial y no vamos a vamos a verla la que es completa panorámica de ávila esta es mira la tienen en pantalla entonces esta es una foto que date cuenta coge un pedacito después de la muralla y yo lo que yo quería coger era que esto se llama cuatro postes cuatro post bueno yo quería coger desde acá hasta acá entonces tú es una una foto de estas y dices guau esto es un 160 grados más o menos vamos a ver cuántos grados fueron entonces te vas para acá hacen la búsqueda de cambiamos la locación nos vamos a ávila españa aquí está llegamos a ávila este es y entonces vamos a ver dónde está la muralla mira la muralla es esto que vemos aquí verdad sí y cuatro los cuatro postes estos ahí están si yo creo que si no hay algo o lo de la derecha a la derecha a la derecha en el monte eso hay hay necesito estos puede ser yo estado pero es que ahora mismo por la posición del mapa uno se pierde pero pero es es a no es aquí mira lo hay ese este este es cuatro postes bueno entonces para esta foto yo sí hice una documentación previa porque todo el mundo que va a ávila hace la foto desde cuatro postes se paran ahí y tiran para acá pero desde ahí es un lugar un poco bajito y nos y no se ve como tan bonita en la muralla ciudad o sea tú no ves como no lo ves como ves como las murallas y la ciudad de ávila como se ve como muy aplanada sí entonces yo hice una una pequeña investigación antes de ir allá y yo dije no pues nos subimos por acá nos subimos por acá que se parece que sepas que te van a fusilar la foto alguno rápido vamos alguno de aquí ya 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 la próxima semana está yendo para allá bueno esto es poner cuidado yo llego me pongo acá donde está la cámara es donde está el fotógrafo hago este este ángulo mira y en este ángulo yo tengo donde era que era los por el poste como por aquí por aquí tal vez ahí lo estoy abarcando tal vez aquí creo que aquí aquí lo estoy cogiendo este es cuatro postes ves entonces date cuenta que el ángulo inclusive aquí está muy abierto porque esa foto es un poquito más cerrada y sabes cuán cuál es el cuántos grados estoy teniendo acá 77 grados mira sí 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 si uno pensaría que una foto de estas son son 180 grados no esos eran 77 grados sólo sólo 70 grados si ves entonces es como no se dejen engañar por la panorámica porque la panorámica pueden ser muchos grados o realmente muy poco y esto son pues yo pensaba que era mucho más amplia fíjate también y el esquema si no estoy mal fueron 45 fotos porque esta fue una imagen que que hice justamente con un amigo español que me invitó allá y yo le dije hermano vamos a hacer la foto pero con tu cámara y el hombre tenía una canon de 6 y o sea la más bajita en referencia con un 18 135 y él y él a decirme no mario es que a mí me da pena esa cámara que esa camarita que no de que yo le enorme no venga hagámosle que no importa o sea vamos a configurar la la distancia hiperfocal va y lo hicimos con la cámara de él y lo hicimos con una rótula en china que es de esas rótulas de 100 de 100 euros y entonces él hicimos todo el cálculo y mira esta es una foto que quedó gigantesca como de no 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 sé pero o sea puede llegar aquí y fueron 15 fotos horizontales y tres filas 15 fotos horizontales y tres filas y eso es lo que nos da la panorámica de ávila ves pues entonces no siempre es él no siempre es el ángulo que uno que uno se imagina tan grande no me parece me parece genial un otro dato que tenemos que saber muy bien nosotros también es cuál es el ángulo de nuestra lente por ejemplo que también nos lo piden no lo piden muchas veces hay otros calculadores de panorámicas que nos piden incluso cuál es el ángulo de tu lente que que lente también o sea por aparte del 14 de la focal el ángulo también viene bien saberlo porque si mira eso lo saben muy fácil había una hay una panorámica panorámica calculator donde donde ustedes se pueden dar cuenta de justamente el ángulo que van a cubrir creo que ésta está bien la del only spec creo que éste está bien a ver es que hay varias calculadores y hola sabes que esto le hace mucha falta a apete y si a fotopilts a fotopilts me sueño con que la gente de fotopilts saque saque calculadora panorámica esto sería eso tiene un poquito tiene algo lo pasión de lo utilizado planet sigue tiene algún tipo de calculadora panorámica lo pasa que no lo utiliza no lo utilizado esa característica en ese proyecto tengo las dos aplicaciones pero esa no lo utilizado mira cuando tengan la duda de cuál cuál es la cobertura del ángulo del lente simplemente entrar acá poner el ángulo por ejemplo dame uno el 14 milímetros por ejemplo que se lo utilizan mucho listo 14 milímetros en una full frame que tiene 36 por 24 cierto sí bueno entonces hacemos clic en calcular ahora y el ángulo es 104 grados por 81 grados eso es 104 de ancho por 81 ese es el 14 milímetros que necesitan saber el 85 milímetros 85 calcular y aquí está 23 grados por 16 grados pero a la hora de hacer el cálculo de la panorámica no necesitas este dato si lo haces con esta calculadora con la otra de la anterior con la anterior que les acabo de mostrar acá simplemente lo trae buscar lo que es eso la composición pensar en el ancho que vamos a necesitar en grados la composición final para hacer la altura y luego eso nos va a dar ese patrón y a la hora de una vez que sabemos con esta calculadora por ejemplo 10 fotos vale donde hago el giro recomiendas un rotador para ajustar esos grados o si o ir mirando las marcas de la de la rótula que tengan los grados serigrafiados no tener el rotor se ayuda mucho porque es que con el rotor tú sientes el clic en esa es en una situación nocturna estar uno viendo y nos estamos quedando ciegos eso se vuelve poco preciso no tú vas con el clic foto 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 y va sintiendo el clic y es y es se trabaja muy cómodo a eso me refiero es que es el problema que a mí yo eso sí que es una cosa que sí que voy a incorporar todo el mundo a comprar más cosas porque de noche y que encima te cuesta más tomar referencias para hacer ojímetro tener la confianza de saber tengo que girar para este ancho ocho fotos y directamente sientes el clic y giras te da una tranquilidad muchas veces por ejemplo fotografía de vía láctea 35 milímetros 1.4 que tienes que solapar bastante y estar seguro yo acabo solapando muchísimo de más porque digo no sé que luego no me case entonces tener ese rotador con clics y tener saber cuántos hay que hacer de ancho para mí me parece ya fundamental sí sí me parece me parece que esto sí ayudaría mucho pero son baratos o sea puedes averiguar de estas marcas ni web o sea si la gente saca realmente rotores rotores súper económicos y lo que tú dices sobre todo en para vías lácteas ay no yo creo que yo creo que no hay como la esa cómoda mira te va a mostrar por ejemplo esta foto es hecha esto es en méxico en sinaloa y esta es una fotografía hecha con el 17 milímetros esto es con un 17 milímetros pero para hacerla realmente uy si no tuviera el si no tuviera el rotor ah eso sería muy cansón hermano termina uno tomando más fotos de las que necesita y y no 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 tiene sentido ves sí no tiene sentido efectivamente es eso es que yo me doy cuenta sobre todo fotos a 14 milímetros bueno no bien pero ya cuando cierras un poco la focal y dices hay dios hay dios sobre todo tiras a las estrellas a la vía láctea dices no sé si realmente estoy solapando suficiente para el cielo porque ya no se solapa mucho y acaba solapando yo a 35 milímetros lo ha notado muchísimo así que sí que voy a intentar hacer ese esfuerzo de decir yo quiero hacer pues eso un fotografía de una foto llevar ya de antemano saber pues va a ser 180 grados la panorámica o 240 con el 35 milímetros cuántas fotos voy a necesitar y luego buscar pues eso un rotor con clics de esos que te permita saber cuánto tiene que el giro sea clac 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 y directamente no tengas problemas porque claro lo que tú has dicho de noche ahí es donde iba yo si te tienes que poner a mirar dónde está la barquita aquí dando luces pues es un sin dios es un infierno sí 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 y es que con eso va a ser más que suficiente o sea que con que tengan los clics ya luego en el campo ahí es donde tú vas a determinar aquí es donde quiero que inicie aquí es donde quiero que finalice porque todo eso que te mostraba de ese cálculo tan preciso y tan planificado eso en muchos de los escenarios naturales por ejemplo que tú manejas seguro que no sería muy difícil pues uno oír con el cálculo en la cabeza es en el lugar que uno calcula pero si tú tienes el stop con eso es más que suficiente exacto es lo que quiero ver si busco una que muchos compañeros tienen una de anywhere and doer porque la copia se copian y remarcan y hay una que tiene unos arandelas rojas para configurar ahí los clics a ver si buscamos una que mole de esas por aquí yo creo que con esto ha quedado muy claro así que es el momento chicos de que hagáis las preguntas finales que podáis tener que las hagáis yo tengo tres o cuatro preguntas para una ronda final y que hagáis las preguntas que queráis recordad lo que hemos dicho está saltando ahí la ayuda en el chat ese curso que nos ha dado regalado por un euro mario que ahí tenéis en el chat ahora mismo tv punto plus barra fotografía aérea 300 300 te la he cogido ahí y código ferrero ahí tenéis el enlace a un euro lo tenéis hoy vale y pregunta había una por aquí que nos insistía roida que me la mandó por por el discord y la tenía apuntada ya pero nos la ha hecho aquí en el cajetín la vas a leer tú está destacada también en rojo un poquito más arriba se puede usar algún gimbal como rótula panorámica real y así automatizar la toma 360 yo es que no lo entiendo muy bien la pregunta sinceramente ya que no lo entiendo bien y yo 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 le entiendo entonces los gimbal según entiendo lo que lo que nos está preguntando sería un gimbal un estabilizador podría ser la pregunta relacionada con un estabilizador pero también podría ser el gimbal que se utilizan para los telefotos para la para los teles grandes en cualquiera de los dos casos no me parece que sea como lo más lo más adecuado sabes porque realmente el estabilizador está hecho es para eso para estabilizar y no te está dando la el punto de no paralaje con la precisión que se requiere en el momento de hacer una fotografía por ejemplo esférica en el caso de el gimbal que tiene lo que se usa para el telefoto por ejemplo para hacer fotografía si no eso eso tampoco porque él no está rotando en el punto preciso entonces si te ayuda pues a rotar pero si lo que te lo que buscas es precisión esa no es la respuesta técnica adecuada ni el uno ni el otro ni el uno ni el otro a ver pero que vaya muteado como decía estaba ajustando aquí cuentas porque lucas brites al parecer ha ido a málaga y no ha avisado puerto torro que así que baneado 60 segundos iba a preguntar una cosa que nos dicen aquí si tienes un teleobjetivo me dice por aquí cesar moya sin rima que como tienes de teleobjetivo no vale porque dice que el mínimo del rotador con clic son 15 grados y que con tele no es suficiente claro eso es cierto para eso ya vas a necesitar de una rótula que tenga un rotor con unos grados muchísimo más precisos entonces probablemente esa rótula de anywhere la que están viendo no sirva pero entonces ahí ya te tienes que ir a rótulas profesionales como las de nodal ninja que pueden llegar a tener rotores creo que hasta de 0 0.5 grados o sea ya vas a necesitar de un rotor mucho más preciso pero de hecho si ya lo tuyo es hacerlo con un teleobjetivo muy potente que te digo yo un 500 milímetros y ya hacerlo con rótula manual no hay si yo me iría por una rótula motorizada por ejemplo nodal ninja vende una rótula motorizada que se llama la n6 y ya viene con los rotores entonces tú lo que haces es programarla y ya está y está y no está tan cara o sea debe estar alrededor de unos 500 y pico de euros y eso es barato aunque pareciera ser para fotografía es barato para fotografía sobre todo porque mira iván que esas rótulas motorizadas han sido siempre muy caras por ejemplo la round shot estamos hablando de cuatro mil euros cinco mil euros seis mil euros que ya para mí eso siempre se salió de presupuesto y hace hace poco yo lo que hice fue este comprarla esa lo que presenta no me la estrenado y fueron como 500 500 y algo de euros que me costó esa la pueden comprar ahí en en europa y les funciona muy bien entonces ahí ya no te importan los grados de los objetivos programas sí y le puedes montar cuál es el modelo y cómo se llama mn6 ya pondremos si la pondremos en 6 la pueden buscar en pano society puntocom bueno society es es como si la congola con la página de la voz casi me voy a apuntar también la apuntar aquí muchas cosas apuntar aquí estos días haré lanzar historias en instagram con el tema de las enlaces que hemos puesto el tema del curso lo del curso aguántame lo al menos hasta mañana por la noche el descuento que me has hecho porque tengo de aquí en españa es de noche entonces mucha gente estará durmiendo y así que aguantan un día menos preguntas por aquí tenía por el tema de los tours virtuales me han preguntado no tanto cómo hacer las fotografías que bueno ya lo explicado como hace una 360 sino como las monta que proyección usa y software y cómo ponerlas en la web con muchas cosas me parece la pregunta pero perdóname perdóname que me perdí otra vez como el tema de los tours virtuales como los montas y software y las pones en la web los tours virtuales se refieren a los 360 entiendo si imagino que se refiere tour al tour no al giro si eso es la combinación de varias fotografías 360 un tour virtual yo ahora los hago con tres de vista que es un software hay entre otras cosas español es lo hago localmente y luego lo subo a un servidor esa es la forma de hacerlo vale 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 pues complicado para mí ya es muy complicado tenía por aquí la pregunta de roida lo de los ojos de pez tenemos por aquí alguna más los tours virtuales una pregunta que me hacía me hicieron para qué hace falta nivelar la cámara con respecto al suelo si lo que estamos fotografiando es el cielo hombre pues porque también tendrás que todo tiene que ir nivelado entiendo a ver realmente la nivelación para foto 360 esférica no es necesaria tuve hecho la puedes tomar esa mira cuando hago las fotos desde helicóptero saco la cámara y la pongo boca abajo ahí qué nivelador puede haber no hay nada o sea pero cuando vas a hacer una fotografía plana la nivelación es importante para que cuando las pegues así sea que lo estés haciendo hacia el cielo seguramente vas a tener un horizonte ahora si es solamente el cielo pues tal vez no pero si tú tienes de todas maneras en tu composición algo de horizonte el hecho de hacerla desnivelada te daría como una especie de s y esa s te va cuando tú y cuando cuando tú cortes entonces va a ser que se pierda partes de esa de esa toma entonces si tú nivelas pues esa ese no va a existir esa es la respuesta hasta ahora no es pero sería interesante eso sería chévere pero pero ya requeriría de más yo creo que me voy a animar cuando tenga por ejemplo una cámara como creo que las nuevas de nikon hacen el focus stacking este manualmente entonces probablemente cuando manualmente no automáticamente entonces cuando cuando eso ya se dé me voy a animar pero el resto y sería un poquito complicado eso es pues nada preguntaba por cierto a la gente que hacían se ha muteado iván a ver qué me ha pasado dos veces son tres en toda la noche en toda la noche o sea que no es nada que ya lo tengo automatizado es que cuando escribo algo aquí pues como suena mucho mi teclado como mi teclado suena mucho pues me muteo y alguna de alguna vez siempre se movida desmutear me la pregunta que le lanzado es si él había hecho alguna vez el tema del focus stacking con panorámicas y opina como yo para mí es mucho lío ya aquí hay dos preguntas que me habían hecho una sé que va bien otra me da miedo una es sobre una botella una historia una botella yo no sé si voy a preguntar o sea no sé si porque viendo los trolos que hay te lanzo esa a costa de que me pueda estar metiendo alguna aliada alguna pregunta de algo de una botella tú sabes algo de una botella o me está metiendo aquí una 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 barra basada esta gente no están hablando están hablando de esta de esta foto espérate yo te la muestro vale la botella aquí hay que tener mucho cuidado con la gente hay que tener mucho cuidado con la gente porque se organizan se organizan antes de los de los directos para meternos troleadas no no mira esta esta fue una foto digamos un tanto curiosa que quise hacer justamente buscando ese punto de vista diferente dentro de una botella cómo sería la visión desde el interior de una botella a veces cuando uno anda un poquito desocupado no entonces nada el punto que yo aquí intento explicarle a la gente muy bien es que la foto aquí está que este tipo de fotos mira este es 360 si estamos al interior de la botella creo que la he visto si la había visto pero no lo había relacionado yo estaba pensando que me iban a meter una troleada no 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 fíjate entonces es un poco como la magia de poder hacer las fotografías en distintos momentos y luego juntarlas como si fuera un solo momento entonces esta es la esta es la foto del interior de la botella en donde yo llevaba era como trataba como de llevar esto al punto de explicar un poco como el enfoque también influye en o sea la decisión del enfoque no siempre se tiene que dar a través de la distancia hiperfocal sino del objeto que tienes al frente y en este caso el objeto más cercano para mí eran las gotas y por eso enfoque a 13 centímetros creo que fue el enfoque de aquí que utilizaste ahí una nikon de 800 un lente 10.5 milímetros de nikon un plomo y nada más madre mía si estas son por ejemplo fotos fotos bastante bastante curiosas yo a la gente si la cachonde un poco con esto en el sentido de decirle porque a mí me hacen la pregunta como la hizo como la hizo como la hizo entonces esta es la única foto iván que yo no le cuento a nadie por internet porque les pongo una condición yo sí les cuento pero en vivo cuando yo vaya a españa si me invitan a una copita de vino hacemos la foto está hecho cuando vengas a toledo está hecho pero con vino bueno anda no te vayas a sevilla o a malaga donde están algunos de estos que te ponen cruzcampo que te ponen cruzcampo y así y entonces no vale no vale y va a salir mala foto mente mente a toledo que vas a ver cómo sale bien eso es eso es entonces es eso como tratar siempre de ver ese punto de vista distinto y eso te lo da te lo da justamente la pues la panorámica esa era la foto de la botella entonces están todos cordialmente invitados a que me inviten a un vino y nos y solucionamos el problema de la botella pues eso está hecho un momentito que estoy ajustando cuentas aquí con otro que es un mentiroso mentiroso aquí hay uno que ha dicho en el chat que acabo de expulsar que acaba de poner dice que mejor que te invite que le invite que te invite él porque yo me olvido de las de la comida es que hay en dos o tres salidas ha habido un poco de desastre alimenticio de organización y alguien se olvidó las las empanadas y hay un tío del chat que dice que me la olvidé yo y es mentira las empanadas se las olvidó él así que pues nada hay que hay que expulsar a los que hay que expulsar a los que son mentirosos y dicen que yo soy olvidadizo y me olvido la comida la cena y nos quedamos sin cenar que es que lo es lo principal cuando salimos a hacer esto como decía mi abuelo y tomar la comida no se juega claro por eso por eso no puede ser y pregunta yo creo que la última que tenía salvo que alguien tenga alguna más la pregunta que me lanzó a naís pascual que la conoces bueno primero me dijo dos cuando mario cuando me vuelves a llevar a las barrancas y que cuentes una historia que debe ser bonita muy bonita de el collage una foto de un collage de un hombre con fotos de otros hombres algo así me explicó una historia que me decía muy bonita y que por eso la estaba reservando y esa historia es chévere porque joana isla el día que la conocí se la le conté el proyecto que tenía que que tenía en la cabeza y luego entonces ya se vio el resultado venga yo se los muestro es un amigo que murió infortunadamente en unas condiciones realmente de accidente muy negativas y lo que quise fue como tratar de hacerle un homenaje a él a través de a través de toda la gente que lo conoció que tuvo la fortuna de vivir con él entonces lo que me propuse fue hacer tres mil seiscientos retratos tres mil seiscientos retratos de la gente del pueblo de la gente que lo quería pero con la característica de que cada retrato tenía un sentido cromático alrededor del fondo unos rojos otros más azules porque siempre mi relación con él fue como o sea yo lo recuerdo con mucho color mucho color entonces este proyecto fue consistió justamente en eso en hacer tres mil seiscientos retratos ponerlos todos juntos hasta hacer de cada uno de estos retratos el rostro de esa persona a la que desafortunadamente nunca le tomé una foto iván y es como digamos para mí fue como un golpe y esto es algo que yo le digo a la gente amigo que tenga querido papá mamá abuelito vaya tómele una foto no se quede con esas ganas ustedes que son fotógrafos y bueno esa es a grandes rasgos la historia este fue un proyecto muy chévere porque no se quedó como en esta parte de digamos de lo digital sino que lo llevamos a la sublimación la tela tú la puedes sublimar entonces cada una de cada uno de estos retratos lo sublimamos en tela de tres por cuatro centímetros y luego lo cosimos con hilo como se cose los el patchwork las colchas de retazos entonces ustedes también tienen colchas de retazos supongo eso es una cosa que es universal y entonces esto quedó siendo como una colcha de retazos de tres metros por dos metros y se llamó la colcha de retratos así fue como le pusimos a la obra final y esto es lo que alguna vez le conté a naís el resultado final del proyecto pues me parece una historia súper bonita la foto no tendrás por ahí la que es por ahí la foto si no 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 les estoy compartiendo no 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 pero bueno se lo está explicando de ha parecido bien no ahora puedes compartirla tranquilos y aquí se hace aquí primero que me trazar paso y yo tú explicándolo a ver si ahora que no lo explica todo ahora puedes compartir la pantalla si quieres ahora bueno mira estas fueron las fotos por supuesto no faltaban los los autorretratos entonces si ves que cada cada rojo a los fondos que tiene unos fondos distintos entonces cuando yo iba haciendo cada foto primero la tabla era una tabla gris que la iba iluminando con flashes y con pues gelatinas de flashes entonces lo que yo tenía era un planteamiento cromático de cuáles eran los colores que yo necesitaba más o menos entonces yo sabía que necesitaba negros rojos azules etcétera y bueno al final entonces en algún momento no necesito otros negros necesito otros azules necesito tal entonces mira este es el resultado final pues me parece una pasada una pasada sobre todo por la historia de 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 o sea no es decir hacer un collage sino hacer un collage de esa persona con fotos de la gente que se ha encursado con él en la vida me parece un proyecto y una historia muy bonita que anaís me dijo no te cuento el que que te lo cuente él es que si está este fue digamos un proyecto que yo tuve como en red porque pues es como muy digamos muy a nivel personal pero en algunos amigos se los he contado y en alguna conferencia también lo he contado pero es esto pero fue de verdad muy impactante por ejemplo mira la foto empieza con él que es el hijo cuando yo hicimos esto de la sublimación en tela y lo pusimos la fue la forma en que yo lo conocieron porque cuando yo les tomaba la foto nadie sabía para qué era exactamente sabían que eran unas fotos que estaba haciendo que quería hacer pero nadie sabía el resultado entonces yo cogía al niño en los brazos y le mostré le dije mira cómo estás y cuando nos alejamos de la foto entonces él hizo esto hizo esto hizo esto y cuando dijo mi papá y yo le dije sí sí ese es tu papá y tú estás en los ojos de tu padre porque realmente ese era el sentido de que él quedara en el centro de la de julian se llama colcha de retratos ese fue el proyecto una panorámica en últimas que sabes demuestra un poco que los seres humanos así sea que no sepamos tenemos un punto de comunión con otro así sea que no lo tengamos claro y es en cierta manera era el mensaje que en últimas queríamos mandar pues me parece espectacular mario y me alegro mucho de esa pregunta que me lanzó nais porque me parece muy 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 bonito y bueno pues eso todo tal y como lo has explicado me parece brutal lo que yo decía no sólo un grandísimo fotógrafo sino además un aún mejor una mejor persona que es lo principal es lo principal así que bueno pues me parece una cosa fantástica para dar ahí por terminar prácticamente el directo aquí alguno ha dicho que otra pregunta que cuando volverás no sé si eres fan de juego de tronos que cuando volverá se invernal ya dice aquí alguno según estos te pareces años pues aquí si te parece según estos te pareces imagino que a jon es no a uno de los protagonistas del juego de tronos y otros otros graciosos ha dicho que yo me parezco a odor uno que no es tan no es muy agraciado la madre que os parió la madre que les trajo que sinvergüenzas así que eso por aquí de manicomio que tenemos las gracias de parte de todos los colombianos que están fuera por el llevar el nombre de vuestro país con esa humildad y donde gentes manicomio trasladado está y desde luego que la amabilidad y la simpatía de mario son una auténtica pasada así que por supuesto que os invito a todos a que le sigáis en instagram en youtube en su página web que le sigáis en esos cursos que tiene ya sabéis que he puesto todos esos comandos para que le podáis seguir pongo aquí mario carvajal carvajal con el cual pues ahí tenéis en el recordatorio de sus redes vale y aparte bueno pues lo del curso lo tenéis justo ahí arriba también que yo ahora en cuanto tenemos un triple w perdón ivancho iván con triple w con triple de o punto plus pero sí porque es que sin triple w entran a la escuela anterior vale 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 pues entonces tenemos que poner esto vale luego como lo voy a poner en un de en un con con triple hay que la bien tenía mal con triple doble u así eso eso es el libro voy a tener solamente esta semanita entonces si entran sin triple w van a decir triple w pónmelo tú no a ver triple w pónmelo en el enlace en el chat del whatsapp del mitpilis y lo pongo aquí que así cuando termine lo enlazo ahora puerto torros me dice que ya lo ha comprado excelente ahí está triple w pónmelo vale 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 entonces un momentito triple w plus y es en la que estaba no en ese estaba yo no no estaba no es esa la que he puesto yo triple w no era ésta en el obtener acceso en uno de los enlaces y pero pero un enlace que salió con sin la triple sin triple w vale vale pues es este de que sale a ver mundito me voy a meter ese sí ese sí ese sí este 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 último que sale la triple w ese es vale 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 perfecto perfecto muy bien de edad que yo digo yo sí sí me sale tiene que ser ese pues nada mía nada más no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna cosilla por ahí si no damos un minuto en el que sea mételo en discor que sí que lo meto ahora todo en discora lo paso todo por ahí para que lo podáis coger y demás y ya sabéis cuando vas a venir a españa el próximo año el próximo año en junio vamos a hacer un viaje a tenerife con mario rubio a un curso que se nos quedó pendiente el año pasado por la pandemia lo pasamos para el próximo año y por allá por allá nos estaremos viendo seguramente porque por cierto porque tú este año estuviste en el inaid no creo no o no si no es que es que me sonó me llamó me llamó la atención no sabía que habéis estado tú en tenerife anteriormente o demás pero yo ya no yo no conozco con mario que habéis hablado no lo sabía entonces yo ya tenía la idea digo este a este hombre quiero que venga un día y cuando lo vi dije cachese la mano ya me han quitado la ser el primero de españa que le traiga aquí algún tipo de directo o algo que me hizo la gracia así que espero que vengas pronto que te conozcamos en persona que te invitemos a ese vino aunque nos expliques o no lo de la botella total como aquí la gente muchos de los que hay entre los que me incluyo luego no vamos a saber replicarlo pues no pasa nada muchas gracias mario puedes despedirte aquí de toda esta gente comentarles lo que quiera muchas gracias por esa movilidad porque estamos en un directo que ha durado dos horas y media que no es que hay nada así que muchísimas gracias por esas dos horas y media que nos hemos tirado aquí sin levantarnos de la silla que se dice pronto sin descanso eso es porque nos gusta transmitir esta afición que tenemos por la fotografía vale pues no iván muchas gracias por la invitación una vez más a todos los invito a que cuando tengan cualquier tipo de problema con fotografía de 360 grados o con panorámicas las puertas están abiertas bienvenidas tenemos una comunidad que se llama camaradas con k camaradas puntocom donde pueden entrar donde nadie les va a tratar mal y por el contrario nos encantan las preguntas y ahí les vamos a poder responder entonces son bienvenidos y y de verdad muchas gracias por haber estado acá a anaís un beso muy grande gracias por esa bonita pregunta y bancho un fuerte abrazo hermano y entonces nos vemos muy pronto no de pronto